Hoy damos lectura al libro Adina de Henry James Henry James fue una figura clave de transición entre el realismo literario y el modernismo Estaba interesado en el comportamiento humano y en el funcionamiento interno de la mente Una muestra clara de esto la veremos reflejada en el comportamiento de Adina Y ahora, damos comienzo Espero que este libro sea de tu agrado Adina, un libro de Henry James Habíamos estado hablando sobre Sam's Group alrededor del fuego Conscientes todos nosotros de la norma de Murtis, nuestro anfitrión Sin embargo, había permanecido en silencio Un poco para mi sorpresa Pues sabía que había sido particularmente cercano a nuestro amigo Pero una vez nuestro grupo se hubo disuelto y me quedé a solas con él Avivó el fuego Me ofreció otro puro mientras aspiraba el suyo con aire reflexivo Y me explicó la siguiente historia Hace 18 años, Scrooge y yo visitamos Roma juntos Era el comienzo de nuestra amistad y le había tomado cariño Tal como suele suceder cuando un joven sensible y reflexivo Conoce a otro dinámico, irreverente y sarcástico Scrooge sufría por aquel entonces del germen de las excentricidades Por no llamarlas de modo más severo Lo que le convirtió posteriormente en un amigo de lo más insoportable Con quien, sin embargo, no llegamos a perder nunca la relación Ya entonces era lo que se denomina una vara torcida Era cínico, perverso, engreído, obstinado y extraordinariamente inteligente Pero era joven Y la juventud, felizmente, convierte en inocentes muchos de nuestros vicios Scrooge tenía sus virtudes De no ser así, nuestra amistad no habría prosperado No era un hombre afable Pero era honesto a pesar del curioso capricho que debo relatar Y la mitad del afecto que yo sentía por él estaba basado en la sensación de que en el fondo A pesar de su vanidad Disfrutaba de su propia irritabilidad tan poco como el resto de la gente Gustaba de aparentar indiferencia ante todo Y aquello que los viajeros sentimentales consideran pintoresco le abatía el ánimo El mundo, no obstante, era nuevo para él Y el encanto de las cosas delicadas le cogía a menudo por sorpresa Robándole una parte de su cinismo prematuro Mi amigo por lo demás era un observador a pesar de sí mismo un estudioso clásico y puntilloso Cuando estaba de buen humor, gracias a su gran memoria y amplios conocimientos Resultaba ser también un excelente crítico y el más provechoso de los compañeros El diario juvenil que yo guardaba por aquellos días rebosa de alusiones cultas Todas son de Scrope Durante mi experiencia romana me dejé guiar preferentemente por el libre sentimiento Antes que por la rigurosa razón De hecho, habíamos establecido un jocoso pacto entre nosotros Mediante el cual, en nuestros paseos Ya fueran de asueto o de carácter arqueológico Yo debía hacerme cargo de toda la cuestión sentimental Los arrebatos, las reflexiones, los bocetos, las idas de Byron Scrope Consideraba que yo era absurdamente bairónico y cuando Al final, que los turistas de la época Exhalaba por mi parte poéticos suspiros acerca del sometimiento de Italia al enemigo extranjero Él solía declarar que Italia no tenía sino lo que se merecía Que era una tierra de vagabundos y cuentistas Y que todavía tenía que encontrar a un italiano a quien pudiera considerar un hombre Le cité un extraño extracto de Alferi Según el cual, planta humana crecía en Italia de forma más robusta que en ninguna otra parte Y él replicó que, nada crecía fuerte allí Salvo los engaños, la pereza, la mendicidad y los parásitos Por supuesto, ambos decíamos más de los que creíamos Si nos encontrábamos en la campaña con un pastor que, apoyado en su callado, nos miraba de modo misterioso Bajo la sombra de sus enmarrañados rizos Yo proclamaba que era el hombre más hermoso del mundo Y solicitaba a mi amigo que se detuviera y me permitiera dibujarlo Scroop tomaba a este por un desaliñado espantapájaros Y a mí por un poeta que dibujaba estupideces En ocasiones, me detenía por la calle para contemplar algún decadente palazo Con un camisón remendado tendido en la ventana de la habitación principal Y aseguraba a mi compañero que, su hechizado abandono, me llegaba más hondo que la perfecta y cuadriculada fachada de la mansión ejemplar Que mi tía Esther tenía en la calle Montvernon Entonces él me cogía del brazo Y, arrastrándome lejos, me pellizcaba hasta que yo lograba liberarme de una sacudida Al tiempo que me abrumaba, a mí y a mi palazo Con un absurdo torrente de improperios La verdad era que la belleza de Italia Tanto en el hombre como en la naturaleza Le inquietaba y le deprimía de una forma extraña Scroop era consciente de ser una nota más sonante en medio de tantas armónicas melodías Todo, parecía decirle ¿No desearía ser tan dócil, adorable y despreocupadamente bello como nosotros? En el fondo de su corazón lo deseaba Para apreciar la amargura de esta sorda hostilidad de entorno italiano Debes recordar que el pobre muchacho era un poco agraciado, muy poco agraciado Era menos atractivo a los 20 años que a los 40 Pues cuando envejeció se puso de moda decir que sus rasgos torcidos eran distinguidos Pero hace unos 20 años, en los albores de la estética moderna No podían haber pasado ni por una extraña forma de belleza En una palabra, el pobre Scroop tenía un aspecto común Allí era donde le apretaba el zapato Ya sabes que en Italia casi todo tiene En lo que a la sensibilidad externa se refiere Lo que los artistas llaman estilo A pesar de nuestras teorías encontradas Nuestra amistad en efecto maduró Y pasamos muchas horas juntos Horas que estuvieron profundamente aderezadas por la sensación de juventud y libertad Las mejores quizá fueron las que pasamos cabalgando por la campiña ¿Recuerdas aquellos días de comienzo de invierno en los que el sol es tan intenso como el que brilla en junio en Nueva Inglaterra? ¿Recuerdas esas horas en las que los valles y las desnudas esbozadas colinas color púrpura Yacen bañados en la amarilla luz italiana? En un día como ese, Scroop y yo montábamos sobre nuestros caballos en la explanada de hierba Frente a San Juan de Letrán Y cabalgamos por los anchos prados por los que el acueducto Claudio Arrastra su pausada longitud Tropezando y desapareciendo aquí y allá a lo largo de su extensión Bajo el peso de los siglos Cabalgamos una gran distancia Nos encontrábamos próximos a Albano Y nos detuvimos finalmente junto a un muro ruinoso de poca altura Que parecía ser todo lo que quedaba de una antigua torre ¿Era realmente antigua? ¿O se trataba de una reliquia de una de las numerosas fortalezas medievales Que adornan el desierto herbáceo de la campiña? Esta era una de las preguntas que a Scroop Como competente clasicista le gustaba considerar Si bien cuando le hice notar el pintoresco efecto de la hilera de plantas silvestres Que coronaba el muro con sus traslúcidos filamentos recortados contra el profundo cielo azul Se encogió de hombros y dijo Que sólo servían para que los ladrillos se derrumbaran Amarramos nuestros caballos a una cercana higuera silvestre Y pasamos alrededor de la torre De pronto En la parte soleada de aquella descubrimos a alguien que dormía sobre la hierba Un muchacho yacía allí Profundamente dormido Con la cabeza apoyada en un montón de piedras recubiertas de maleza Una escopeta oxidada descansaba en el suelo junto a él Y en una cercana forja vacía Revelaba que era un cazador desafortunado Su profundo sueño parecía ser resultado de un largo y fructuoso paseo matinal Sin embargo O bien era bastante inexperto o se encontraba en muy poca necesidad Ya que la campiña es tan rica en nada menos Todos los meses del año o así era entonces hace veinte años Lo menos que podía hacer dada mi reputación de Veoriano Era descubrir una elegancia despreocupada y jovial en la actitud del muchacho Una de sus piernas se extendía sobre la otra y Mientras uno de sus brazos descansaba sobre la hierba El otro se encajaba debajo de su cabeza Esta caía hacia atrás Dejando el descubierto un cuello joven y fuerte El sombrero le cubría los ojos De manera que solo su boca y su barbilla quedaban a la vista Un campesino americano dormido ofrece una imagen horrible, dije yo Pero este joven patán romano aquí roncando Es realmente majestuoso Patán Era una forma de hablar Pues nuestro rústico Edmimion A juzgar por su vestimenta era algo más que un simple campesino El joven se dio la vuelta nerviosamente Y murmuró algo mientras le observábamos de pie No es justo que lo despertemos, dije Y pasé mi brazo por el descrop para alejarle Pero él se resistió Y percibí que algo le había llamado la atención En su cambio de postura Nuestro pintoresco amigo había abierto la mano que descansaba sobre la hierba La palma abierta contenía un objeto de forma oval y color apagado Del tamaño de una pequeña caja de rapé ¿Qué tiene ahí? Pregunté a Scropp Pero este solo respondió inclinándose para mirarlo Creo que nos estamos tomando muchas libertades con este pobre hombre Dejémosles que termine su siesta en paz Y estuve a punto de alejarme Pero mi voz le había despertado Levantó la mano y, con el movimiento El objeto que he comparado con una caja de rapé Atrajo la luz y emitió un brillo apagado Es una gema Reciéndese enterrada y recubierta de polvo Dijo Scropp El joven terminó de despertarse Echó su sombrero hacia atrás Se nos quedó mirando y se sentó lentamente Se frotó los ojos para comprobar que no continuaba soñando Miró entonces la gema Si acaso lo era Introdujo la mano en su bolsillo de forma mecánica Y nos dirigió una amplia sonrisa Plácido y sereno temperamento italiano Exclamé Un granjero de Nueva Inglaterra A quien hubiéramos molestado de esta forma Se habría despertado de modo mucho menos elegante Pondré a prueba su amabilidad Dijo Scropp Estoy decidido a averiguar lo que tiene ahí Scropp era muy aficionado a los pequeños Y había registrado de arriba a abajo Todas las tiendas de curiosidades de Roma Era una rareza de entre sus múltiples rarezas Pero encajaba lo suficientemente bien con el resto de ellas Lo que buscaba y valoraba en los viejos grabados y la porcelana antigua No era por lo general la belleza en la forma ni una sucesión romántica Sino una confección paciente y elaborada Un cincelado elegante Un método diestro Buenos días Dije a nuestro muchacho No teníamos intención de interrumpirle Tras desperezarse se levantó y permaneció de pie ante nosotros Observándonos bajo sus gruesos rizos Sonriendo todavía abiertamente Había algo muy simple Ligeramente estúpido En su sonrisa Y me pregunté si no sería algo retrasado Era joven Aunque ya no era solo un muchacho Sus ojos eran oscuros y serios Pero brillaban con una luz cordial Y sus labios entreabiertos Mostraban el brillo de unos dientes blancos y fuertes Su piel era de una profunda y delicada morenez Solo alejada de la vulgaridad por esa imprecisa y matizada palidez Común entre los italianos Tenía la complexión de un joven Hércules Era, en definitiva Un vagabundo tan apuesto como el que cualquiera pudiera desear Para el primer plano de un bucólico paisaje No se ha ganado su descanso Dijo Scroop Señalando la alforja vacía No tiene ningún pájaro Él miró hacia la bolsa y a Scroop Y se echó a reír al tiempo que se rascaba la cabeza No deseo matarlos Dijo He sacado mi rifle porque es estúpido caminar con las manos vacías Además, mi tío siempre se queja de que no hago nada Cuando me ve salir de casa con mi escopeta Piensa que tal vez, al menos, consiga mi cena No sabe que el seguro está roto Y que incluso si tuviera pólvora y disparase El viejo trabuco no funcionaría Cuando me entra hambre duermo Y con su espléndida sonrisa dirigió la mirada hacia su reciente lecho Puede que los pájaros se acerquen y se posen en mi nariz Pero no me despiertan A mi tío no se le ocurre nunca preguntarme qué es lo que he traído para cenar Es un hombre santo Vive de pan negro y de brotes ¿Quién es su tío? Pregunté El padre Girolamo de la Alicia Miró nuestros sombreros y fustas Nos hizo unas cuantas preguntas acerca de nuestro paseo De nuestras monturas y de lo que habíamos pagado por ellas Inquirió a sí mismo sobre nuestra nacionalidad y nuestro modo de vida en Roma Finalmente se alejó para acariciar a nuestros caballos Y rascarles el hocico mientras pastaban Guarda algo valioso allí Dijo Skorov Mientras paseábamos detrás de él Es obvio que lo ha encontrado en el suelo La campiña está aún llena de tesoros Al dar alcance a nuestro nuevo amigo Este ocultó tras él su indiscutible botín Y soltó una estúpida carcajada que puso a prueba la paciencia de mi amigo Este tipo es un idiota Exclamó ¿Cree que quiero arrebatarle la piedra? ¿Qué es lo que tiene allí? Pregunté amablemente ¿Qué mano desea? Preguntó él todavía riendo La derecha La izquierda Dijo Skorov Dudando El joven Revolvió un poco más detrás de él Y acto seguido nos mostró Su tesoro con un amplio gesto Skorov lo cogió Lo limpió Cuidadosamente con su pañuelo E inclinó sus ojos miopes sobre él Dejé que lo examinara su aire Por mi parte yo estaba más interesado en observar al sobrino del padre Girolauno Permanecía de pie observando seriamente a mi amigo Que frotaba ahí, raspaba la piedrecilla negra Y le sacaba brillo con su aliento Finalmente la sostuvo en alto poniéndola a la luz El muchacho frunció el seño y se rasgó la cabeza Trataba a todas luces de concentrar su atención En la delicada descripción que esperaba por parte de mi amigo Cuando miré hacia este último Advertí que se había ruborizado violentamente Y me incliné de inmediato para observar la piedra yo también Esta era aproximadamente del tamaño de un huevo pequeño de gallina Y tenía un color parduzco Se mostraba sucia y recubierta de barro por llevar largo tiempo bajo tierra Y una de sus caras era muy rugosa Haciendo caso omiso a mis preguntas, Scropp continuó rascando y puliendo Finalmente preguntó en un tono seco ¿Cómo logró dar con esto? Lo encontré bajo tierra esta mañana a unas dos millas de aquí Y el joven extendió la mano nerviosamente para recuperar la piedra Scropp se resistió un momento Pero tras pensárselo mejor se la entregó Como un experto cazador mostró instintivamente una actitud en apariencia indiferente Nuestro compañero miraba fijamente la piedrecita Dándole vueltas una y otra vez Y finalmente volvió a ocultarla detrás suyo con una risa simplona Aquí hay una magnífica oportunidad Murmuró Scropp Pero, en nombre del cielo, ¿qué es? Requerí impaciente No me preguntes Prefiero no dar forma a mis suposiciones en voz alta Es inmenso Si resulta ser lo que creo que es Y aquí tenemos a este patán de risa tonta Que lo reclama de manera prioritaria ¿Qué debo hacer con él? Me gustaría golpearle en la cabeza con el extremo de su trabuco Supongo que te lo venderá Si le ofrece lo suficiente ¿Suficiente? ¿Qué sabe lo que es suficiente? No sabe distinguir un topacio de un nabo ¿Es un topacio entonces? Mantente en silencio y no menciones nombres Debe venderlo por el precio de un nabo Haz que te diga dónde lo encontró exactamente Nos lo contó Sin reparo alguno Sonriendo todavía de oreja a oreja El muchacho había observado las marcas de un rayo reciente en una vieja encina solitaria Una semana de tiempo bochornoso e impropio de la estación Hacía en efecto culminado en una terrible tormenta eléctrica unos días antes El rayo adentrándose en el suelo había abierto un profundo y recto orificio En el que se podía haber clavado una estaca El árbol resquebrajado había muerto Quedando en sus raíces a la vista No sé por qué Dijo nuestro amigo Pero al contemplar aquello introduje el cañón de mi viejo rifle en el agujero Descendió un tramo y se detuvo con un extraño ruido Como si golpeara una superficie metálica Lo empujé arriba y abajo Y escuché un sonido similar Entonces me dije a mí mismo ¿Hay algo escondido ahí? Cuatrini, tal vez, veamos Utilicé una de las ramas astilladas de la encina a modo de pala Escabé, tasqué y arayé Y en veinte minutos pesqué una pequeña y oxidada caja metálica Estaba tan emboecida que la tapa y las paredes apenas eran más gruesas que una fina hoja de papel Y cuando les di un golpe se deshicieron La caja estaba llena de otros trozos de metal del mismo tipo Que parecían haber sido los compartimentos de un estuche También contenía tierra húmeda Que había penetrado a través de los agujeros y las grietas La piedra se encontraba en el centro Incrustada en la tierra y en el moho No había nada más Rompí la caja en pedazos Y guardé la piedra ¡Eco! Scropp, encogiéndose de hombros Se hizo de nuevo con el enmohecido tesoro y nuestro amigo Mientras se lo entregaba Declaró que tenía mil años de antigüedad Julio César lo había llevado en su corona Julio César lo llevaba a corona, mi querido amigo Repuso Scropp educadamente Puede que tenga mil años Y puede que tenga diez Puede que sea una agata Y puede que sea sílex No sé Pero ¿No me la vendería por casualidad? Y la lanzó tres veces al aire recogiéndola cuando caía Creo que es una piedra preciosa Dijo el joven Uno encuentra aquí cosas valiosas cada día ¿Por qué no me iba yo a tropezar con algo como cualquier otro? ¿Por qué el rayo cayó justo en ese lugar y no en ningún otro? Fue enviado allí por mi patrón El bendito San Ángelo No era tan iluso después de todo O más bien se trataba de una desconcertante mezcla de simplicidad e inteligencia Si de verdad lo quieres, dije a Scropp Hazle una oferta y acaba de una vez Acaba de una vez Se dice fácilmente ¿Cuánto crees que aceptará como mínimo? Ignoro cuál puede ser su valor Su valor no tiene nada que ver con el asunto Hacer una estimación de lo que vale sería como volver a meterla en su agujero Él no tiene ni la más mínima de su posible estimación Y no tiene por qué saberla nunca Meditando un instante Scropp Contó y arrojó sobre la hierba diez satcudi de plata El mismo número de dólares Ángelo Cuyo nombre conocíamos de forma implícita Los miró caer uno a uno Pero no hizo movimiento alguno para recogerlos No obstante sus ojos se iluminaron Su simplicidad y su astucia debatían el asunto El pequeño montón de plata era de los más atrayente No lo era sin embargo cerrar un maltrato El joven miró Scropp apelando en silencio a la justicia Lo que me conmovió profundamente También conmovió a mi amigo en cierta manera Pues tras un momento de duda arrojó otro escudo Ángelo suspiró perplejo Entonces Scropp Se dio media vuelta bruscamente y se dirigió hacia su montura Al momento siguiente ambos estábamos ya sentados sobre nuestras sillas El joven continuaba contemplando su dinero ¿Estás satisfecho? Preguntó mi compañero con aspereza Ángelo sonrió de forma extraña ¿Tiene usted una buena conciencia? Preguntó Váyase al diablo con su insolencia Exclamó Scropp Profundamente sonrojado ¿Qué le importa a usted mi conciencia? Y espoleando vigorosamente su caballo Se alejó al calope Por mi parte dirigí al joven un gesto de despedida con la mano Y me alejé lentamente Al poco me volví en la silla para mirar hacia atrás Ángelo permanecía de pie Tal como lo habíamos dejado mirándonos Con su dinero todavía intacto Pero por supuesto que lo recogería Cabalgué junto a Mémigo en silencio Cabilando acerca de su informal justicia Era lo suficientemente joven como para arrugarme Ante la idea de ser considerado un puritano o un sofista Pero me parecía intuir una falacia En la doble tasación del tesoro de Ángelo Que Scropp había llevado a cabo Si era un trofeo para él También debía serlo para nuestro amigo Y diez Scuddy y no más Era un exiguo pago para un trofeo Me incomodó en cierta forma descubrir que De entre todas las personas tenía que ser El estricto Sam Scropp Quien fuera capaz de una negociación Que necesitaba de una ingeniosa explicación Tal como fueron las cosas Mi amigo ofreció por fin su aclaración Medio enojado como si pudiera saber O si supiera que su lógica era un tanto grotesca Dilo, dilo, por amor de Dios Exclamó Sé lo que estás pensando Que he engañado a ese iluso de cara bonita, ¿no? Y que, evidentemente No soy mejor que un impostor Deja que te diga de una vez por todas Que no me vergüenzo de haber conseguido mi trofeo A ese módico precio Eran diez Scuddy o nada Si hubiera ofrecido un penique más Le habría abierto sus ojos soñolientos Era una situación en la que había que dejar a un lado los escrúpulos y actuar No se podía confiar en que Ese tontaína conservara semejante trofeo por otra media hora ¿Quién sabe qué habría sido de él? Lo rescaté en nombre del arte, de la ciencia y del gusto Ni en sueños podría haber ofrecido el precio adecuado ¿De dónde iba a conseguir diez mil dólares para comprar una fuslería? Digamos que hubiera ofrecido cien Nuestro pintoresco amigo, a pesar de su estupidez Habría juzgado sus oídos de inmediato Y no habría soltado la pieza Habría pedido tiempo para reflexionar y pedir consejo Y se habría apresurado a regresar al pueblo para preguntar a su tío El astuto y viejo sacerdote El padre Girolamo Los sabios del lugar se habrían reunido en conclave Y habrían decidido que ese es yo Que debían viajar a Roma para ver al señor Castigliani O al director de las excavaciones papales Alguien entendido se habría enterado del asunto Y habría informado al padre Girolamo De que su opuesto sobrino se podría casar con una contesita Pues había sido guiado hacia un tesoro por medio de un milagro Y cuando todo hubiera acabado ¿Dónde estaría yo después de tantos esfuerzos? Dada la situación he hecho uso del sentido crítico Y considerando el asunto en su conjunto He tomado una decisión Yo consigo mi trofeo Y el ingenioso Ángelo Obtiene un mes de diversión Que disfrutará Que se vaya a dormir de nuevo Y tenga dulces sueños ¿Para qué quiere el dinero? La riqueza habría corrompido He salvado además a la cortesina A quien estoy seguro que habría maltratado Por eso, si todos estamos satisfechos ¿Qué sentido tiene tu pesimismo? Mi conciencia está tranquila No soy ni más rico ni más pobre No soy más pobre ¿Por qué? Contra mis once escudí prevalece el hecho de haber ofrecido un inofensivo regalo Muchacho inocente No soy más rico porque Espero que entiendas Nunca tuve intención de cambiar la piedra por dinero Ahí es donde radica la delicadeza No es más que una piedra Y todo el beneficio que obtenga de ella será Ver cómo la gente abre los ojos Y contiene la respiración Cuando la haga brillar bajo la lámpara Y les diga de qué piedra se trata Entonces, ¿qué piedra es que sea capaz de justificar todo este desánimo? Pregunté impetuosamente Scropp rompió a reír alegremente para sí mismo Y me dio unas palmaditas en el brazo Paciencia Espera hasta que la veamos una noche de estas bajo la lámpara Y entonces la haré brillar y te lo diré Primero debo estar seguro Añadió con una repentina seriedad Pero fue la euforia febril de su tono y no su seriedad lo que me llamó la atención Comencé a odiar la piedra Porque parecía haberle corrompido La ingeniosa descripción de sus motivos dejaba algo en cierta forma sin explicar Algo casi inexplicable Hasta en las naturalezas más sencillas y sanas Hay rincones oscuros e intricados repliegues morales Scropp no era un ingenuo Y, en virtud de su rebelde conciencia Se le habría podido considerar mal sano De esta forma, y en este caso particular Llegué a juzgar su injusticia como el fruto de una semilla maligna Cuyo nombre me cuesta determinar Todo en Italia parece acusarle en silencio de su exigua habilidad para complacer Y la indefinible gracilidad de la naturaleza y del hombre Le hablarían siempre al oído para decirle que era un cínico sobresaliente Este era el motivo real de su intolerancia hacia mis raptos compasivos Motivo que le animaba a obsequiarse entonces Y de una vez por todas con el sentido de una superioridad arrebatada Si no por las buenas, por las malas A alguna delicada forma de fastidiosa felicidad italiana Esta es una versión algo metafísica del asunto En aquel momento imaginé el secreto Pero no lo verbalicé Scrooge no llevó su piedra a ningún tasador Ni pidió consejo arqueológico sobre ella Se informó discretamente Como si lo hiciera por mera curiosidad De los mejores métodos para limpiar, pulir y restaurar joyas antiguas Y, provisto de delicadas herramientas y ácidos Cerraba con llave la puerta de su habitación Y medía la grandeza de su tesoro No le hice ninguna pregunta Pero le veía profundamente ensimismado Y cada día parecía más convencido De que se trataba de una pieza única Iba de un lado a otro silbando Y tarareando peculiares trozos de canciones Como un amante que acaba de ser aceptado Siempre que le oía Me venía a la cabeza la repentina visión De nuestro amigo Angelo Mirándonos fija e inexplicablemente Mientras nos alejábamos a caballo Como un par de raptores De una balada alemana Scrooge y yo Nos alejábamos en la misma casa Y una noche Al final de la semana Después de que me hubiera acostado Se acercó hasta mi habitación Y me sacó del sueño Sacudiéndome como si el edificio Estuvieran llamas Adiviné su objetivo Antes de que lo expresara Y envolviéndome en mi batín Me dirigí apresuradamente a su habitación No podía esperar hasta mañana Dijo Acabo de darle el último toque Aquí la tienes En su esplendor imperial Allí estaba En efecto Bajo la lámpara Reflejando la luz Desde su resplandeciente corazón Un espléndido topacio dorado Sobre un cojín de terciopelo blanco Puso una lupa en mis manos Y me urgió a que tomara asiento En una silla cercana a la mesa Observé que la superficie de la piedra Estaba trabajada Mediante un elaborado intaglio Pero no estaba preparado Para la singular naturaleza De la imagen y la leyenda En el centro Aparecía una figura De cuerpo entero desnuda Que al principio Tomé por una deidad pagana Identifiqué entonces El orbe del soberano En una mano extendida El cetro imperial Cincelado en la otra Y la corona del obrel Sobre la baja frente Alrededor de la superficie De la piedra Cerca de los bordes Aparecía una cadena De figuras labradas Guerreros, caballos, cuadrigas Y muchachos y muchachas Entrelazados En elaborada confusión Sobre el conjunto de la imagen Un friso cóncavo Se leía la inscripción Divas Tiberius César Tordius Orbis Imperator La ejecución Era extraordinariamente delicada Tras el potente cristal Que yo sujetaba con la mano Las figuras revelaban La predicción Y el acabado De los mármoles Más famosos y antiguos El color de la piedra Era magnífico Y, ahora Que su pureza Había sido restaurada Su tamaño Se antojaba prodigioso Era, en todos los aspectos Una gema Entre las gemas Un tesoro De valor incalculable ¿No crees que merecía La pena levantarse Para estrechar La mano del emperador Tiberio? Exclamó Scro Tras observar Mi sorpresa Pobres americanos Decimonónicos Que somos Y aún así Se nos ha concedido Nuestra audiencia Arrodíllate Extranjero Estamos ante Una magnífica presencia No he trabajado En vano día y noche Con mis trapos Y limas He dejado Los siglos Sin efecto He resucitado A un totius Orbis imperator ¿Te das cuenta? ¿Comprendes? ¿Palpita tu corazón Contra tus costillas? Es evidente Que no como debiera Aquí es donde César la llevaba Aburrido Moderno Aquí sobre su pecho Cerca del hombro En un marco De oro tallado Rodeado de perlas Del tamaño De ciruelas Juntando las dos partes De su rígida Capa dorada Era el broche De la púrpura imperial Tiemble Señor Y cogiendo La espléndida joya La sostuvo Ante mi pecho Ni dudas Ni objeciones Ni reflexiones O seremos Enemigos mortales Que como lo sé En que me paso ¿En qué me paso? Simplemente Tiene que ser así Es demasiado valiosa Como para haber sido Ninguna otra cosa Es el intaglio Más hermoso Del mundo Me ha revelado Su secreto A lo largo de toda La semana pasada Mientras Yacía aquí Me ha estado Susurrando Latín clásico Durante horas ¿Y te ha dicho Cómo fue a parar Enterrada En esta caja De metal? Me lo ha dicho Todo Más de lo que puedo Contarte ahora Por el momento Conténtate Con admirarla Y admirarla Fue lo que hice Durante un largo tiempo Ciertamente Si la hipótesis Descrop No era válida Debería haberlo sido Y si el emperador Tiberio No había llevado Nunca el topacio En su capa No por ello Resultaba Mucho menos Imperial El diseño La leyenda La forma De la piedra Eran todos Signos evidentes De que la joya Había tenido Una gran importancia Sí Desde luego Dije yo Es el intaglio Más bello De los que se conocen Scrop Permaneció En silencio Durante un momento Di de los que No se conocen Respondió al fin Nadie Debe saber De él Nunca Te pido Que lo mantengas En secreto No se lo enseñaré A nadie más Excepto A mi prometida Si algún día La tengo Pagué Por la posibilidad De que se convirtiera En algo grande No podría pagar Por la fama De poseerlo Solo podría haber sido Comprado Con la fortuna De un príncipe Ser conocido Como el poseedor De uno de estos Intagli Más bellos Del mundo Haría de mí Un gran hombre Y no sería justo Para nuestro amigo Ángelo Renunciaré A la gloria Y conservaré Mi tesoro Por su simple Valor artístico ¿Y cómo Expresarías Ese simple Valor artístico En escudis Romanos? Es imposible Fija La cifra Que quieras Miré de nuevo El topacio Dorado Brillante En su nido De terciopelo Y sentí Que no podía Haber ninguna fuerza Que ocultara Semejante negación De la oscuridad Te recomiendo Que lo pienses Dos veces Antes de enseñárselo A tu prometida Dije al fin Ignoraba Cuando hablé Que mis palabras Resultaran oportunas Pues había dado Por hecho Vagamente Que mi amigo Estaba destinado A prescindir De este elegante Apéndice De la misma forma Que Peter Semmy En el cuento Estaba condenado A no tener sombra Sin embargo Antes de que hubiera Transcurrido un mes Estaba en camino De comprometerse Con una joven Encantadora El acercamiento Es mucho Dice Klug Especialmente Insinúa El que se produce En países extranjeros Y en el caso De Scrooge Este acercamiento Resultó Particularmente Directo Su prima Había llegado A Roma Y con ella Una muchacha Que aunque no era Pariente En realidad Le ofrecía Todas las oportunidades Que brindan Los lazos de familia Añadidas Al más lejano Encanto de ser Una joven A quien no conocía Adina Era la hijastra De su acompañante Quien ocho años Antes Se había casado Con un viudo Padre de una niña Había fallecido Recientemente Y las dos damas Comenzaban a abandonar Su luto riguroso Estos oscuros Símbolos De un dolor Corriente Le ayudaban A parecer Unidas Como de hecho Lo estaban Realmente Si bien Era tan solo Diez años Mayor Que su hijastra Aquella era Una mujer Excelente Sin otro defecto Que no fuera El de considerar Que todo el mundo Era tan bueno Como ella Y el de hacer Esperar en ocasiones Para la cena Por estar dibujando Una puesta de sol Era robusta Y gozaba De un aspecto sano Se reía Y hablaba Ruidosamente Y Por lo general En las galerías Y en los templos Era motivo De que más De un estirado Cuello inglés Se girase Tenía Obsesión Por las excursiones Y Frascati Tivoli Puso sobre Diminutos Burros Su bien Intencionada Curpulencia Con un deleite Tal Que parecía Demostrar Que la pasión Por el paisaje Como todas Las pasiones Es capaz De convertir Al mejor De nosotros En alguien Despiadado A menudo Había escuchado Decir a Scrooge Que detestaba A las mujeres Bulliciosas Pero Perdonó A su prima Su delicado Entusiasmo Y actuó En consonancia Con su papel De escolta Y consejo Natural Scrooge No era egoísta En el vulgar Sentido De la palabra Y tenía Una teoría Muy concreta En relación A los sacrificios Que un caballero Debe realizar Para seguir Las normas De la buena educación Pero aún así Me sorprendió La facilidad Con la que Las dos damas Confiaron En su ayuda La llave Al misterio Era que Habría Tantas cerraduras Estaba enamorado De Miss Waddington Esta gozaba De una dulce Quietud Que compensaba La exuberancia De la viuda Me parecía Que su bello Nombre De Adina Tenía Una cierta Correspondencia Mística Con su personalidad Era de baja Estatura Menuda Y rubia Y su vestido Negro Proporcionaba Una especie De esplendor Infantil A su hermosura Llevaba Su cabello De color Rubio Rojizo Anudado En centenares De bellas Trenzas Como un peinado De un dibujo Renacentista Y miraba El mundo Desde unos serios Ojos azules En los que Tras una fría Timidez Parece brillar La trémula Promesa De su franqueza Una vez Conociera A uno mejor Nunca accedió A conocerme Lo suficientemente Bien como para Mostrarse Absolutamente Sincera Hablaba muy poco Y apenas Intercambiábamos Unas cuantas Palabras al día Pero confieso Que encontré Un encanto Perturbador En aquellos ojos Como todo ello Transcurrió Silencio No se produjo Sin embargo Daño alguno Scrooge En cambio Se aventuró A confesar Su amor O al menos A sugerirlo De forma Suficientemente Elocuente Yo no estaba No estaba Tan enamorado Como para Sentir celos Y respiré De alivio Cuando averigüé Su secreto Hizo que mi opinión Sobre él Mejorara De nuevo La actitud La actitud Que mi amigo Había tomado Respecto A la joya Del pobre Angelo A pesar De mis esfuerzos Para darle Una justificación Filosófica Había dado Un incómodo Giro Nuestra amistad Me preguntaba A mí mismo Si realmente Scrooge No tenía Corazón Y llegué Incluso A preguntarme Si se encontraba En sus cabales Pero he aquí Que se presentó Una pasión Afectuosa Sana Y natural Que sólo Un hombre honesto Podría sentir Una pasión Que ningún hombre Podía experimentar Sin convertirse En alguien mejor Comencé A albergar La esperanza De que A la luz De sus delicados Sentimientos Derritiera Su resistencia Entregar a Angelo Aquello que le Pertenecía Su mente Y sus sentidos Estaban cautivados Durante un par De meses Scrooge Se olvidó Por completo De sí mismo Y dejó De utilizar Su amarga Agudeza Como defensa De su poco Agraciado Rostro Su felicidad Raramente Le hacía Mostrarse Como se dice Afectuoso Pero me daba Cuenta De que estaba Enormemente Satisfecho Ante sus Perspectivas Más de una vez Cuando estábamos Juntos Se reía De sus propios Pensamientos De una forma Nerviosa Y extravagante E interpreté Por su rechazo Compartirlos A cambio Del penique Que uno podía Ofrecerle Semejantes Circunstancias Que se trataba Únicamente De la divertida Sorpresa Que sentía Ante su buena Suerte ¿De qué manera Había logrado Agradar A esa exquisita Criatura? Como era De esperar La muchacha Fue Si cabe Más reservada Sobre su punto De vista Del asunto Ella Y yo Sin embargo Al no estar Enamorados El uno Del otro No teníamos Otra cosa Que hacer Sino murmurar Sobre nuestros Compañeros Siempre que Lo cual Era muy a menudo Nos Delegaban A un Tete A tete No me cuenta Nada Dijo La jovial Viuda Y antes De dar Solución A un Hacertijo Tengo que Verlo Bien Claro Mi primo No es Lo que se Dice Atractivo Pero Aún así Creo Que Adina Está Interesada En él ¿Cómo Podemos Usted Y yo Reconocer La manera En que La pasión Lo haya Podido Inspirar Y Transformar ¿Y quién Puede Predecir Lo que La soñadora Muchacha Es capaz De hacer Con esa Terrible Pequeña Pieza De Maquinaria Que Es su Corazón Adina Es una Muchacha Especial Es Extraña Pero No Caprichosa Por lo Que Sé Puede Que Admire A mi Primo Precisamente Por su Fealdad Y su Extravagancia Muy Probablemente Ha decidido Que Desea Un marido Intelectual Y Si bien Scroo No es Atractivo Ni Frívolo Ni Extremadamente Educado Hay una Gran Probabilidad De que Sea Sabio La Razón Por la Cual Adina Había Tomado Mi Amigo En Consideración Era No Obstante Asunto Suyo Pero Que Le Prestaba Atención Era Un Hecho Y Lo Hacía Con Un Dulce Afán Que De Seguro Le Había Halagado Y Cautifado Por Nuestra Parte Raramente Hablábamos Del Topacio Imperial No Parecía Ser Un Asunto Al Que Referirse A La Ligera En Verdad Puede Que La Piedra Provocara Cierta Seriedad En Quien La Poseyera Y El Solo Recuerdo De Su Lustre Yacía Como Un Peso En Mi Propia Conciencia Cuando Perdimos De Vista A Nuestro Amigo Angelo Había Presentido Que De Una Forma U Otra Volveríamos A Saber De Él Pero Las Semanas Transcurrían Sin Que Reapareciera En Mis Conjeturas En Lo Que Concernía A Las Consecuencias Del Extraordinario Trato Que El Muchacho Había Llevado A Cabo Continuaron Sin Respuesta Llegó La Navidad Y Con Ella Las Ceremonias Scropp Y Yo Tomamos Las Requeridas Y Enérgicas Medidas Era Un Asunto Como Sabes De Puños Codos Y Rodillas Llegó La Navidad Y Con Ella Las Ceremonias Habituales Scropp Y Yo Tomamos Las Requeridas Y Enérgicas Medidas Era Un Asunto Como Sabes De Puños Codos Y Rodillas Y Conseguimos Asientos Para Las Dos Damas En La Misa Del Gallo De La Capilla Sixtina La Señora Waddington Se Encontraba Bajo Mi Especial Cuidado Y Al Salir Nos Dimos Cuenta De Que Habíamos Perdido De Vista Nuestros Compañeros Entre Entre Multitud Esperamos Entre La Columnata Pero No Aparecieron Entre Los Transeúntes Y Supusimos Que Habían Regresado A casa Por Su Cuenta Esperando Que Nosotros Hicieramos Lo Mismo Pero Al llegar A casa A la Señora Waddington Descubrimos Que No Había Llegado Todavía Como Su Ausencia Prolongada Exigía Una Explicación Se Me Ocurrió Que Podían Haber Entrado En La Basílica De San Pedro Con Los Otros Asistentes A La Misa Y Que Estarían Contemplando El Titileo De Las Velas En Oscura Inmensidad De La Iglesia No Era De Todo Adecuado Que Una Muchacha Se Paseara A Las Tres De La Madrugada Con Un Joven Señora Quaddington Ella Es Casi Su Prima Para Cuando Regresaron Era Mucho Más Fui A Casa Me Acosté Y Dormitando Como Las Campanas De Navidad Me Lo Permitieron Al Levantarme Llamé A La Puerta De Scroo Para Felicitarle Las Fiestas Pero Cuando Me Abrió Me Di Cuenta De Que Esas Banales Felicitaciones No Estaban A La Altura De Las Circunstancias Tras Su Regreso Mi Amigo Se Había Arrojado Sobre La Cobertura De La Cama Y Se Encontraba Tan Solo A Medio Vestir Como Imaginé Había Visitado San Pedro Con Adina Y Habían Comprobado Que Las Titilantes Velas Eran Tan Piscorescas Como Cabía Esperar Scroo Se Paseó Nerviosamente Durante Unos Instantes Por La Habitación Y Advertí Que Lo Pronunció Al Fin Debo Decirte Que Me He Aceptado Estoy Comprometido Soy Lo Que Se Dice Un Hombre Feliz Como Era De Esperar Le Deseé Lo Mejor Para La Ocasión Y Le Aseguré Con Ardiente Convicción Que Había Elegido Bien Adina Era La Más Adorable Pura E Interesante De Las Muchachas Pude Ver Que Agradecía Mi Simpatía Pero Le Desagradaba Expresarlo Y Se Contentó Al Tiempo Que Me Daba La Mano Con Decir Simplemente Oh Sí Ella Es La Adecuada Dio Dos o Tres Vuelta Más Alrededor De La Habitación Pero Entonces Se Detuvo Repentinamente Frente A Su Mesa De Aseo Y Extrajo Una Bandeja Del Neceser Allí Descansaba El Más Grande Incluso De Lo Que Me Había Atrevido A Presumir Sería Un Bello Regalo Para Una Prometida Dijo Tras Mirarlo Fijamente Por Unos Instantes ¿Cómo ¿Cómo Llevaría ¿Cómo Podría Ponérselo? Solo Podría Ver Una Manera Repuse Yo Como Un Gran Medallón Vendiendo De Un Collar Es Innegable Que Iluminaría Mucho Más El Mundo Sobre El Pecho De Una Mujer Hermosa Que Guardado Aquí Entre Tus Cepillos Y Cuchillas Pero En mi Opinión Solo Un Cierto Tipo De Belleza Podría Lucirlo Adecuadamente Una Belleza Espléndida Y Morena Con La Frente De Una Emperatriz Romana Y Los Hombros De Una Estatua Antigua Una Joven Rubia Y Delgada De Ojos Azules Y Dulce Sonrisa Parecería Estar De Alguna Forma Sobrecargada Con Él Y Si Lo Viera Colgando Por Ejemplo Alrededor Del Blanco Cuello De Adina Tengo La Impresión De Que Tiraría De Ella Hacia El Suelo Infligiéndole Un Misterioso Dolor Creo Que Scroop Se Molestó Ligeramente Por Esta Crítica Tan Elegantemente Hilada Pero Sonrió Mientras Recogía La Pandeja Puede Que Adina No Tenga Los Hombros De La Venus De Milo Dijo Pero Espero Que Inclinarse Lo Haga Por Algo Más Importante Que Por Esta Chuchería No Siempre Voy A La Iglesia El Día De Navidad Pero Si Tengo La Vieja Costumbre De Dar Un Paseo Solidario Haga El Tiempo Que Haga Y Reflexionar Si Surgen Sobre Asnillos Cristianos Estas Eran Unas Navidades Meridionales Sin Nieve En El Suelo Sin El Sonido En El Aire De Las Campanillas De Los Trineos O El Humo De Las Abarrotadas Hogueras Elevándose Hacia Un Cielo Azul Y Frío El Día Era Templado Casi Cálido El Cielo Se Mostraba Gris Y Sin Sol Si Estaba Dispuesto A Abrigar Pensamientos Cristianos Confieso Que Los Busqué Entre Recuerdos Paganos Me Paseé Por Los Foros Y Me Dirigí Entonces Hacia El Coliseo Este Estaba Vacío Excepto Por La Única Figura Que Se Sentaba En Las Escaleras Al Pie De La Cruz En El Centro Un Hombre Aparentemente Joven Que Se Inclinaba Hacia Delante Inmóvil Con Los Codos Sobre Las Rodillas Y La Cabeza Enterrada Entre Las Manos Como No Se Movió Ni Me Observó Cuando Pasé Cerca De Él Me Dije A mí Mismo Que Estando Tan Inmensamente Absorto A la Sombra Del Signo De La Redención Tal 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 Pudiera Pasar Por Una Imagen De Un Juvenil Arrepentimiento Dado Que No Se Movía En Absoluto Me Pregunté Si No Se Trataría De Una Pasión Más Profunda Que El Arrepentimiento De Repente Levantó Los Ojos Y Reconocía Nuestro Amigo Ángelo No Inmediatamente Sino En Respuesta A Un Movimiento Gradual De Reconocimiento En Su Propio Rostro Aunque Había Pasado Siete Semanas Desde Nuestro Encuentro Su Aspecto Era El De Un Hombre Tres Años Mayor Me Pareció Que Había Perdido Peso Y Ganado Expresión Su Sonrisa Simplon Había Desaparecido No Había Rastro De Ella En La Tímida Desconfianza De Su Saludo Parecía Más Serio Más Viril Y Mucho Menos Rústico Vestía Prendas Nuevas De Corte Ostentoso Aunque La Llevaba De Forma Descuidada Y Aparecían Salpicadas De Barro Recuerdo Que Llevaba Una Corbata De Un Encendido Color Naranja Que Armonizaba Admirablemente Con Su No Había Duda De Que Se Hallaba Muy Alterado Tanto Como Si Hubiera Hecho Un Viaje Al Tredor Del Mundo Le Ofrecí Mi Mano Y Le Pregunté Si Me Recordaba Por Dios Exclamó Claro Que Sí Incluso Su Voz Parecía Haber Cambiado Era Más Rica Y Dura Se Le Notaba Resentido Y Me Pregunté Cómo Se Le Habrían Abierto Los Ojos Que Fijó En Mí Con Un Mudo Reproche Medio Suplicante Medio Amenazador Resultaba Obvio Que Tras Reflexionar Una y Otra Vez Acerca De Su Exiguo Trato La Sensación De Error Había Llegado A Transformarse En Una Especie De Abogado Temor Observé Todo Esto Con Compasión Conmovedora Pues Me Intagro Imperial Había Perdido Su Inocencia Infantil Era Bucólica Paz Espiritual Que Le Había Llevado A Adorbitar Tan Elegantemente Con Su Cabeza Entre Las Flores Sin Embargo Y A pesar De Su Resentimiento El Muchacho Conservaba Su Ingenuidad ¿Dónde Está El Otro Su Amigo? Preguntó Está En Casa Se En Cuentra Todavía En Roma Y La Piedra Que Ha Hecho De Ella Nada Todavía La Conserva Sacudió La Cabeza Tristemente Me La Devolvería Por Veinticinco Scudie Me Temo Que No Le Tiene Mucho Precio Me Lo Creo Me Permitiría Verla Eso Debe Preguntárselo A Él No Se La Enseña Nadie Tiene Miedo De Que Se La Roben Eh Eso Prueba Su Valor No Se La Enseñado Un Joyero A Un Como Se Dice A Un Lapidario A Nadie Créame Pero La Ha Limpiado Y La Pulido Ha Ha Descubierto Lo Que Es Es Muy Antigua Es Difícil De Decir Muy Antigua Por Supuesto Que Es Antigua Tiene Más Años Que Los Escudos Que Me Proporcionó Como Es Roja Azul Verde Amarilla Bueno Amigo Mío Dije Tras Un Momento De Duda Es Amarilla Me Dirigió Una Mirada Escrutadora A Continuación Exclamó Rápidamente Es Un Topacio Efectivamente Y Está Tallado Eso Pude Verlo Es Un Intaglio Conozco Los Nombres Y He Pagado Suficiente Por Mi Aprendizaje ¿Qué Es La Figura La Cabeza De Un Rey De Un Papa Tal Vez O El Retrato De Alguna Bella Mujer Sobre La Que Haya Leído Es La Figura De Un Emperador ¿De Cual? Tiberio Cuerpo De Cristo Su Rostro Se Encendió Y Sus Ojos Se Llenaron De Furiosas Lágrimas Bueno Dije Yo Veo Que Lamenta Haberse Separado De La Piedra Alguien Le Ha Informado Y Le Ha Causado Un Disgusto Todo El Mundo Por Dios Como El Perfecto Idiota Que Fui No Pude Guardarme El Desatiño Para Mí Me Dirigí A casa Con Mis Onze Scudie Pensando Que Nunca Se Me Acabarían Lo Primero Que Hice Fui Fui Comprar Un Hora Hora A Un Vendedor Ambulante Y Regalársela A Nineta Una Muchacha De Mi Pueblo De Quien Soy Amigo La Puso Entre Sus Trenzas Se Miró Al Espego Y Entonces Me Preguntó Cómo Me Había Convertido Tan Rico De Repente Oh Soy Más Rico De Lo Que Piensa Dije Yo Y Enseñándole El Dinero Le Conté La Historia De La Piedra Ella Es Una Muchacha Muy Inteligente Solo Alguien Muy Astuto Podría Replicarle Y Salirse Con La Suya Se Rió En Mi Cara Y Me Dijo Que Era Un Idiota Que La Piedra Valía Seguramente Quinientos Cudi Que Mi Foster Era Un Despiadado Granuja Y Que Debería Haberla Traído Para Enseñársela A Mis Mayores Y Amigos En Resumidas Cuentas Que Podía Y La Había Arrojado A Los Perros Y Para Terminar Este Dulce Discurso Se Quitó La Horquilla Y Me La Arrojó A La Cara No Deseaba Volver A Verme Nunca Antes Se Casaría De Buen Grado Con Un Mendigo Ciego En Un Cruce De Caminos Que Podía Decir Nineta Tenía Una Hermana Que Era Doncella De Una Elegante Dama En Roma Una Marquesa Quien Poseía Un Valioso Collar Hecho De Viejas Y Bellas Piedras Recogidas En La Campiña Me Alejé Con La Cabeza Baja Y Maldiciendo Mi Estupidez Arrojé Mi Dinero A La Basura Y Lo Pisoteé Finalmente Para Tranquilizarme Fui A Beber Una Fiogleta A La Taberna Allí Encontré A Tres O Cuatro Muchachos Que Conocía Y Los Invité A Varias Rondas Odiaba Mi Dinero Y Quería Deshacerme De Él Como Era De Esperar Ellos También Deseaban Saber Cómo Me Había Llenado Los Bolsillos Les Conté La Verdad Esperaba Que Sus Comentarios Fueran Más Esperanzadores De Los Que Me Dio La Bruja De Nineta Pero Golpearon La Mesa Con Sus Vasos Y Se Burlaron De Mi En Grupo Cualquier Burro Que Estuviera Pastando Y Que Hubiera Encontrado Semejante Tesoro Con Su Hocico Lo Habría Tomado Entre Sus Dientes Y Lo Habría Llevado A Casa De Su Dueño Poco Consuelo Hallé En Estas Palabras Y Ahogué Mi Rabia En El Vino Vací Una Botella Tras Otre Por Primera Vez En Mi Vida Me Emborraché Pero No Al día Siguiente Cogí Lo Que Quedaba De Mi Dinero Y Se Lo Entregué A Mi Tío Quien Lo Miró Fijamente Y Me Dijo Que Esperaba Que Lo Hubiera Conseguido De Forma Honesta Le Pedí Que Lo Donara A Los Pobres Que Comprara Velas Nuevas Para Su Iglesia O Que Diera Misas Para La Redención De Mi Alma Blasfema Me Sentí Con Sus Lentes Una Vez Hube Terminado Revolvió El Dinero Entre Sus Manos Y Se Sentó Por Unos Minutos Con Los Ojos Cerrados De Repente Lo Arrojó De Nuevo Hacia Mí Guárdalo Guárdalo Hijo Mío Me Dijo Tu Inteligencia Nunca Te Dará De Comer Aprovecha Lo Que Tienes Desde Entonces Como Puede Imaginar He Estado Como Loco No Puedo Pensar Sino En La Fortuna Que He Perdido Oh Una Fortuna Dije Desdeñosamente Exagera Usted Habría Sido Una Fortuna Para Mí Una Voz Me Había Hablado Continuamente Al Oído Noche Y Día Diciéndome Que Podía Haber Conseguido Cien Scuddy Me Temo Que Me Sonrojé Me Aleje Un Momento Y Cuando Miré De Nuevo Al Joven Su Rostro Se Mostraba Encendido Tiberio Eh Un Emperador Romano Esculpido En Un Gran Topacio Esa Es Fortuna Suficiente Para Mí Su Amigo Es Un Granuja Lo Sabe ¿No Fortuna la sed. Ya no soy inofensivo. Si me encuentro a su amigo y rechaza hacerme justicia, no responderé de estas dos manos. Como ve, son fuertes. Podría estrangularle fácilmente o, primero hablaré con él educadamente, pero si me desprecia y me responde con maldiciones en inglés, pensaré únicamente en mi venganza. Y con un gesto vehemente se deshizo de su sombrero y lo arrojó al suelo. Permaneció de pie limpiándose las gotas de sudor de la frente. Le respondí brevemente, pero de forma suficientemente educada, y le dije que dejara el caso en mis manos, que regresara a la dicha y que intentara encontrar una ocupación que le distrajera de su agravio. Confieso que incluso cuando le di este respetable consejo, sólo lo creía a medias. El deber del pobre ángelo no era llevar a la virtud a través de la tribulación. Su naturaleza indolente, activa únicamente por el sentimiento inmediato, había encontrado mi prescripción de trabajo sano más intolerable incluso que su agravio. Se quedó mirándome tristemente y no respondió, pero reconoció que mi interés por él era sincero y me prometió que, al menos, abandonaría Roma y confiaría en que iba a defender su causa con imparcialidad. En el caso de que tuviera buenas noticias, debía dirigirme a él en la litia. Así fue como supe su nombre y apellido. Un nombre, ciertamente, que debería haber sido para su portador una especie de talismán contra los problemas. Angelo Beati. Scropp se mostró profundamente molesto cuando comencé a explicarle mi encuentro con nuestro amigo y advertí que en su corazón todavía le quedaba un fondo de inquina, intensamente hostil a la imparcialidad. Era propio de su peculiar carácter que su felicidad de amante aceptado no le hubiera predispuesto a elegantes concesiones. Consideraba su dicha como algo estrictamente privado y estaba tan poco dispuesto a esparcir su influencia como lo habría estado de donar a la caridad el plato sin terminar de una selecta cena. Aún así, creo que él podía haber admitido de forma algo reticente que había un punto de razón en la reclamación de Angelo si yo no hubiera sido tan imprudentemente preciso en mi relato de nuestro encuentro. En efecto, me había quedado impresionado por el llamativo y trágico estado en que había encontrado al pobre chico y, para hacer justicia a la escena, di cuenta de cómo había arrojado su sombrero al suelo a modo de desafío y de cómo habló de su venganza. Al escucharlo, Scropp se mostró ferozmente indignado y dictaminó que Angelo era un mequetrefe teatral, si bien me permitió que le escribiera unas líneas para decirle que hablaría con él un par de días más tarde. Me sorprendió que accediera a verle, pero percibí que estaba haciendo un esfuerzo consciente para no eludir ninguno de los aspectos desagradables del asunto. —No permitiré que patalee y grite en nuestra casa —dijo—. Le veré en el coliseo. Terminó de escribir y enfié a la risa sus tres líneas de incorrecto pero educado italiano. Habría sido mejor, mucho mejor, que no se hubieran visto nunca. Scropp me pidió a su regreso que le excusara de repetir lo que había ocurrido entre ellos. Tan solo me hizo saber que considerara a Angelo un mocoso y que esperaba no volver a saber de él nunca más. Le pregunté si nuestro amigo había recibido al fin algún tipo de compensación. Ni un céntimo, exclamó Scropp, y abandonó la habitación. Evidentemente los dos jóvenes habían sido una fuente de inagotable y mutua ofensa. Angelo había prometido hablarle de forma honesta y me inclinaba a pensar que había sido así. Pero el mero cambio en su aspecto por el que parecía haber desafiado la simpatía de mi amigo de una forma en exceso categórica había producido el irritante efecto de una amenaza. Scropp se había mostrado desteñoso y su italiano torpe y descortés sin duda le había hecho parecerlo más. Uno no puede tratar a los italianos con desprecio. Aquellos que los conocen han aprendido lo que puede conseguirse mediante unas concesiones moderadas. Angelo había respondido de forma irada y, como supe más tarde, había exigido su derecho a la restitución del topacio a cambio de la suma que había recibido. Scropp replicó que si utilizaba ese tono no obtendría nada en absoluto, a lo que el ofendido joven contestó mediante imprudentes e insultantes amenazas. Ignoro lo que les impidió recurrir a los puños. Por parte de mi amigo, al menos, no había el menor rastro de arrendamiento. Al parecer, Angelo no había considerado tan fácil estrangular a Scropp teniendo cara a cara y esa pequeña dosis de discreción que suele mezclarse en todas las pasiones italianas. Había aconsejado al joven que pospusiera su venganza. Sin embargo, y sin adoptar un punto de vista melodramático de los acontecimientos, tuve la impresión de que Scropp corría un gran riesgo. No tenía tal vez una certera visión de un asesino envuelto en una capa acechando bajo un oscuro pasaje, pero creía absolutamente posible que Angelo pudiera convertirse en alguien sumamente desagradable. El simple hecho de que fuera contando su historia por toda Roma a quien quisiera escucharle podía ser una seria molestia, aunque de hecho Scropp tenía la ventaja de que la mayoría de la gente no creería en la existencia de una gema sobre la cual su propietario estaba tampoco dispuesto a presumir. La situación en sí, de todos modos, me producía un serio nerviosismo. Maldecía un día a mi compañero por ser más ambicioso que el judío Shilok, y un serio nerviosismo le compadecía al día siguiente por ser la víctima de un espejismo moral. Si le diéramos tiempo entraría en razón y compensaría con creces al pobre Angelo. Mientras tanto, sin embargo, yo no podía hacer nada porque sentía que era más que inútil sugerir a Scropp que se encontraba en peligro. Se habría burlado de la idea de que un italiano chismoso pudiera alejarle un milímetro del camino que había. escogido. Soy incapaz de decir si la imprudencia de Angelo había parecido descargar a mi amigo en general de su intención de ocultar el intaglio. De todos modos, unas pocas palabras de la señorita Wattington un par de noches más tarde me recordaron la excepción de que en un principio había hecho su prometida. La señora Wattington estaba sentada al piano descifrando una nueva pieza musical y Scropp, aficionado a los enigmas y como si de uno se tratara, simulaba medio en broma supervisarla y corregirla. —Lo he visto —me dijo Adina con ojos serios y dilatados—. He visto el maravilloso topacio. Me ha dicho usted que conoce el secreto. No quiso regalar. ¿Cómo se hizo con él? No me lo quiso decir. Espero que fuera de forma honesta. Traté de reírme. No debe analizar demasiado detenidamente la honestidad de los cazadores de antigüedades. Según su código, apenas si es deshonroso hacerse con un desprendido camafeo o una caja de rapé, utilizando los medios de un carterista emplearía para conseguir un bonedero. Ella me miró con una tímida sorpresa, como si hubiera hecho realmente una broma cruel. —Él dice que uno de estos días debo llevarlo a modo de medallón —continuó—. Sin embargo, no lo haré. La piedra es hermosa, pero me sentiría muy incómoda llevando al emperador Tiberio tan cerca de mi corazón. No fue uno de los emperadores malvados, uno de los peores. Es casi impuro heredad de forma tan directa algo que él miró y tocó. En mi opinión, su imagen desvirtúa en cierta forma la belleza de la piedra, y estoy muy agradecida a que Scropp la guarde fuera de la vista. Esta me pareció una disposición muy favorecedora de un ángel rubio originario de Nueva Inglaterra. Los días transcurrían y la venganza de Ángelo todavía se hacía esperar. Scropp nunca se encontró con su destino al torcer en una de las oscuras calles de Roma. Regresaba puntualmente a casa anoche a las once. Por mi parte me preguntaba si nuestro pensativo amigo había consumido ya la siniestra fuerza de una naturaleza formada para ser perezosamente satisfecha. Eso esperaba, pero me equivoqué. Una tarde habíamos ido a pasear. Las damas, Scropp y yo, por la encantadora villa burgués, y para escapar del ruido del mundo moderno y su ajetreo, nos habíamos alejado hasta una esquina poco frecuentada donde un viejo muro enmohecido, unos esbeltos y negros cipreses y la hierba salvaje, construían bajo el espléndido cielo romano la más armoniosa de las imágenes. No muy lejos había un hemiciclo de piedra recubierto de musgo y unos bancos resquebrajados con piel de grifo donde uno podía sentarse a conversar, observando cómo los lagartos correteaban al sol. Llevábamos allí una media hora cuando Adina avistó la primera violeta del año brillando los pies de un ciprés. Se levantó, apresuradamente para acogerla, y entonces se alejó con la esperanza de encontrar alguna más. Scropp estaba sentado y observaba cómo la muchacha se distanciaba lentamente, siguiéndole su sombra de cerca sobre la hierba mientras inclinaba la cabeza hacia uno u otro lado en su encantadora búsqueda. Sé que si mi amigo no se unió a ella no fue porque no sintiera un impulso de hacerlo, sino porque adoraba observarla donde se sentaba. Su búsqueda la alejó una cierta distancia y finalmente la muchacha se perdió de vista tras una curva del muro de la villa. Surgió entonces que la alcanzáramos y fuimos hacia ella. No habíamos recorrido mucho camino antes de que Adina reapareciera mirando por encima de su hombro mientras se dirigía hacia nosotros con apariencia de contenida perturbación. Enseguida percibí que alguien la seguía. Había un hombre muy cerca detrás de ella, un hombre en quien, con una segunda mirada reconocía a Angelo. Adina estaba pálida, era evidente que algo había ocurrido entre los dos. Para cuando la joven se reunió con nosotros ya nos encontrábamos cara a cara frente a nuestro amigo cuyo rostro se mostraba a sí mismo demacrado. En contraste con estas dos palideces, Scropp había enrojecido violentamente. Temí que se produjera un enfrentamiento y me acerqué a Angelo para impedirlo. Pero para mi sorpresa, éste tenía otros planes. Dirigió cada uno de nosotros el turbio brillo de sus ojos y suspendió su mano en el aire como diciendo en respuesta a mi muda acusación, déjeme en solo, sé lo que hago. Intercambié una mirada con Scropp, urgiéndole a que se fuera con las damas y me dejara tratar con el intruso. La señora Waddington se detuvo y contempló a Angelo con la discreta atención. Su prometido, para alejarla, la tomó del brazo de forma casi brusca y al retirarse junto a él pude ver cómo la muchacha se sonrojaba levemente. La señora Waddington, ignorante de cualquier malevolencia, no vio otra cosa que un atractivo joven. ¡Qué maravillosa criatura para un boceto! —escuché que exclamaba mientras seguía a su hijastra. —No voy a hacer nada —dijo Angelo con una oscura sonrisa—. No se asusten. Sé lo que son los buenos modales. En estas tres semanas que llevo rondando en Roma he aprendido a hacerme pasar por un caballero. —¿Quién es la muchacha? —Mi querido amigo no es asunto suyo. Espero que no haya tenido la osadía de hablarle. Angelo permaneció en silencio por unos momentos, observando a la joven conforme se dejaba del brazo de su acompañante. Sí, hablé con ella. Y me entendió. No se preocupe, no dije nada que no debiera oír. Pero tal como fueron las cosas, lo entendió. Es la amiga de su amigo, lo sé. Le he estado observando media hora tras aquellos árboles. Es maravillosamente hermosa. Me despido. No le deseo mal a alguno, pero dígale a su amigo que no le he olvidado. Solo espero mi oportunidad y creo que llegará. No deseo matarle. Quiero proporcionarle un dolor al que pueda sobrevivir y pueda sentir para siempre. Comenzó a alejarse, pero se detuvo y miró a mis compañeros hasta que desaparecieron. Al final tiene algo más que su parte de buena suerte, dijo, con una especie de forzada frialtad. Un topacio y una perla. Los dos al mismo tiempo. ¡Adiós! Y se alejó rápidamente, agitando la mano. Dejé que se marchara. Me sentía satisfecho, pero su inesperada sobriedad me dejó sin nada que decir. Cuando tiene lugar un acontecimiento sorprendente, tendemos a perder una gran cantidad de tiempo intentando recordar las señales y los presagios precisos que le precedieron. Y cuando parece haber menos de lo que debiera, no tenemos escrúpulo alguno en imaginarlos. Los inventamos después de lo que ha pasado. No pretendo, por tanto, estar seguro de que, a partir de ese momento, algo extraño me llamara especialmente la atención en nuestra callada Adina. Ella siempre me había parecido extraña de una forma imprecisa e inocente. Parte de su encanto residía en que, en el transcurso silencioso y cotidiano de su vida, un místico zumbido parecía murmurar, «No me conocéis en absoluto». Tal vez nosotros tres, prosaicos mortales, no éramos dignos de conocerla, pero creo que si un experimentado hombre de mundo me hubiera confesado un día, tomando una copa de vino después de que Adina se hubiera retirado discretamente de la mesa, que allí había una joven que más tarde o más temprano proporcionaría a sus amigos una sorpresa de primera clase, habría apoyado un dedo sobre su manga y le habría dicho con una sonrisa que había verbalizado mis propios pensamientos. Permanecía Adina más callada de lo que era habitual en ella. Se encontraba inquieta, melancólica o alterada. De alguna forma extraña, tuvo que haber pasado por todas estas experiencias, pero de hecho, para el ojo ajeno seguía siendo una bellísima muchacha rubia, que sonreía más de lo que hablaba, y que aceptaba con devoción que su prometido, con un recato encantador que sabía mucho más a humildad que a descontestencia, me parecía inútil informar a Scropp sobre la declaración del joven italiano, según la cual él había hablado con ella, y el pobre Sam nunca me confesó si había llegado a preguntar a Adina, porque a belgar la sospecha, ni si ella le había dado alguna explicación al respecto. Por mi parte estaba seguro, sin embargo, de que la muchacha y su prometido habían intercambiado algunas preguntas y respuestas, y me pregunté a mí mismo qué demonios habría querido decir a Angelo, al apuntar que ella le había entendido. ¿Qué había entendido? Desde luego no la historia de cómo Scropp se había hecho con la joya. Era evidente, aunque improbable, que Angelo había tenido tiempo de contársela, pero resultaba extraño que Adina no hubiera solicitado con franqueza una explicación. Rompí el hielo por fin, y le pregunté a Scropp si suponía que Adina tenía motivos para asociar el gran intaglio con el atractivo joven que se había encontrado en la villa Borghese. Mi pregunta le ocasionó un visible malestar. —¿Atractivo? —masculló. —¿Te dijo que lo consideraba atractivo? —En absoluto, pero lo es. Al menos debes permitirle eso. —No se había peinado en unas semanas, y eso es lo que quiere decir, pero es un encanto que dudo que Adina aprecie. De lo que no hay duda, añadió tras una pausa, es que ha acogido el topacio una manía incomprensible. Afirma que el emperador Tiberio lo desvirtúa. Eso es llevar las antipatías históricas demasiado lejos. Imaginaba que nada podría estropear una joya hermosa. Parece que ese granuja habló con ella —dijo finalmente. —¿Qué le dijo? —le preguntó si estaba prometida para casarse contigo. —¿Y qué le respondió ella? —Nada. Imagino que estaba asustada. Puede que lo estuviera, pero no niega. Él le suplicó que no tuviera miedo. Le dijo que era un pobre tipo inofensivo que buscaba justicia. Ella se fue sin hablarle. Le dije que estaba loco. —Posiblemente —repliqué. Entonces, como un último intento, añadí. —Sabes que no sería del todo mentira decir que no estás completamente cuerdo. Eres muy imprevisible en lo que concierne al topacio. La obstinación, llevada más allá de un cierto punto en determinadas circunstancias, se parece peligrosamente a la locura. Tengo por seguro que si fuera posible razonar con una mula, la obstinación de cualquier persona quien se comparase con dicho animal parecería aún mayor. Scrooge me sonrió fríamente. —Niego tus acusaciones. —Si estoy loco, reclamo el privilegio que tienen los locos de creerme sano de una forma peculiar. Si deseas sermonearme, deberías hacerlo en un momento en el que me encuentre lúcido. —El aliento de la temprana primavera en Roma, aunque mágico en su visible influencia sobre la oscura y vieja ciudad, pone a prueba a menudo la salud del visitante extranjero. Y tras quince días de ininterrumpido Siroco, el delicadí ánimo de la señora Waddington comenzó a decaer. Como es lógico, temía contraer la fiebre y se apresuró a visitar a un médico. Este la tranquilizó diciéndole que únicamente necesitaba un camino de aires y le recomendó que pasara un mes en Albano. Por consiguiente, ambas damas se dirigieron hacia allí, acompañadas de Scrooge. La señora Waddington me instó amablemente a que fuera con ellos, pero fui retenido en Roma por la llegada de unos parientes para quienes debía ser de Cicerone, y sólo pude prometer que haría alguna visita esporádica a Albano. Mi tío y sus tres hijas eran unos espléndidos turistas y me dieron mucho que hacer. Sin embargo, al final de la semana fui capaz de cumplir mi promesa. Averigüé que mis amigos se alojaban en la hostería y que a las dos damas ponían todo su esfuerzo en combinar la percepción de sucios suelos de piedra y de un arrugado mantel amarillo con la extática contemplación desde sus ventanas de la grande y brumosa llanura de la campiña, que recuerda al mar. Vistas, aparte, Scrooge y las damas estaban disfrutando de unos días deliciosos. ¿Recuerdas lo maravilloso del lugar y lo pintoresco de las inmediaciones con extraños y antiguos pueblos de montaña? El campo rebosaba de flores tempranas y de verdor, y mis amigos hacían vida al aire libre. La señora Waddington tomaba puntes con sus acuarelas. Adina elaboraba ramos de flores silvestres, y Scrooge rondaba entre ambas con satisfacción. No sin una ocasional y franca crítica en el uso de la señora Waddington hacía de los colores o de las combinaciones de narcisos y ciclámenes que realizaba Adina. Todos me parecieron muy felices y sin malicia. Me sentí casi tentado a preguntarme si el regalo más codiciable de los dioses no es una inquebrantable convicción de la propia impecabilidad. Pero incluso un amante con una mala conciencia puede ser llevado con engaño a la desconfianza, en castigo a la innegociable dulzura de una presencia en su vida como la de Adina. Pasé la noche en Albano, pero como me había comprometido con mis hermosas primas a ir a una función en Roma a la mañana siguiente, llamarlas hermosas es retórico. Si bien eran unas muchachas excelentes, estuve obligado a madrugar y a partir al amanecer. Scrooge se había ofrecido acompañarme, parte del camino y regresar a la hostería antes del desayuno, pero rehusé a aceptar un favor tan oneroso y partí solo a la temprana semi-oscuridad. Una destartalada diligencia se encargaba de hacer el recorrido a través de la campagna y esperaba su carga en la oficina de correos, hasta donde debía aproximarme dando un breve paseo de cinco minutos. Salí por el pequeño jardín de la hostería, pues así me ahorraba algunas escaleras. Al escuchar mis pasos sobre la gravilla una figura, se levantó lentamente de un banco al pie de una mutilada y sombría estatua y me llegó temblando frente a frente a Ángelo. Le saludé con una exclamación que fue prácticamente un desafío al derecho que tenía de encontrarse allí. Él permaneció de pie mientras me miraba fijamente con una extraña sonrisa, desafiante y desenvuelta. Al fin, en respuesta a mi insistente pregunta acerca de lo que demonios estaba haciendo allí, le respondió que suponía que tenía derecho a pasear en el jardín de un vecino. —¿Un vecino? —pregunté yo. —¿Cómo? —Eh, no vio en la erichia y emitió una risa simplona muy similar a la que utilizó cuando lo despertamos de su profundo sueño en los prados. Había estado tan ocupado en ausencia de mi amigo, que nunca se me había ocurrido que Scrooge se hubiera alojado en las mismas fauces del enemigo. Pero empecé a creer que, después de todo, el enemigo era muy inofensivo. Si Ángelo limitaba sus maquinaciones a sentarse en los alrededores fríos y húmedos jardines, en horas en las que se arriesgaba a contraer la malaria, Scrooge no sería el primero en sufrir. Al principio me había imaginado que su sentido de agravio había hecho de él un hombre, pero todavía parecía rondarle una especie de inutilidad romántica. Su dolorosa resolución hacia la madurez había durado tan solo un día, lo que le convertía de nuevo en un insoportable holcazán de la Arcadia. Sin embargo, debía tener una salud de hierro para desafiar el rocío romano de ese modo. Usted vino aquí por un motivo, dije. Debe ser muy importante para justificar el que pase las noches al aire libre de forma tan necia. Si no tiene cuidado, contraerá la fiebre y morirá, y con eso se acabará todo. Pareció agradecido por mi interés en su salud. No, no, señor. No contraeré la fiebre. Tengo una fiebre aquí. Y se golpeó el pecho. Tengo una fiebre aquí que me protege de la otra. Tuve mis razones para venir aquí, pero usted nunca las adivinará. Déjeme tranquilo, no voy a hacerle daño. Ahora que el día comienza debo irme. No deben verme. Lo agarré del brazo, le miré fijamente y traté de averiguar sus intenciones. Sus ojos me miraron con franqueza mientras soltaba una satisfecha carcajada. Cualquiera que fuera su secreto, no se avergonzaba de él y advertí con algo de satisfacción que aquello le estaba enseñando a ser paciente. Algo en su rostro y en la impresión que me dio su talante me tranquilizó, contradiciendo al mismo tiempo mi hipótesis de hacía un momento. No había maldad ni malevolencia en él, sino un deseo profundo, natural e insistente que parecía dormitar por el momento en una misteriosa previsión de éxito. Se dio cuenta, al parecer, de que su rostro revelaba demasiado. Rió de nuevo brevemente y comenzó a silbar con suavidad. Se merece algo mejor que andar escondiéndose por aquí como un ladrón. ¿Qué le parecería ir a América y trabajar de forma honesta? Tuve una visión momentánea y absurda de ayudarle en su camino proporcionándole una carta de presentación que, para mi cuñado que trabajaba en el negocio de la maquinaria, se quitó el sombrero y pasó las manos por su pelo. ¿Cree entonces que estoy destinado a algo bueno? Si lo desea, si renuncia a su ociosa idea de venganza y confía en arreglar lo que ha hecho mal, renunciar, imposible. Dijo en tono grave. Antes le pediría que me cortara el brazo. Eso es lo mismo. Es parte de mi vida. He confiado en aguardar. He esperado cuatro largos meses, pero aquí sigo tan pobre y desamparado como al principio. No, no, no. A mí no se me trata como un perro. Si él hubiera sido justo, yo habría hecho cualquier cosa por él. No soy un tipo malvado. Jamás he tenido un pensamiento malo. Muy probablemente he sido demasiado simple y estúpido y estaba resignado a ser pobre. El Señor hace con nosotros lo que le place y pienso que yo necesitaba un poco de acción. Y vaya si la tengo, pero... ¿Pidió su amigo consejo al Señor? No. Consultó con su propio egoísmo y pensó que era suficientemente inteligente como para robar lo dulce y no probar nunca lo amargo. Pero lo amargo llegará para mi disfrute. Esto es sólo hablar por hablar. Dígame, en tres palabras, lo que está tratando de decirme. Si va a ir a Roma en coche, como imagino, debería irse ya. Puede perder su plaza. Tengo presentimiento de que nos volveremos a ver. Se alejó y en un momento oí crujir la gran verja de hierro del jardín al girar en sus cornes. Me encontraba desconcertado y por un momento sentí la tentación de quedarme con mis amigos. Pero por un lado no veía de qué manera concreta podía protegerles de algún contratiempo y por otro mis primas me esperaban confiadamente en Roma. Además, ¿no cabía la posibilidad de que el lobarrón se disipara rápidamente dejando que el proyecto de Angelo, verdad o no, se fuera evaporando? Regresé a Roma de acuerdo con mis planes, pero durante varios días me embargó la sospecha de que algo desagradable y triste, algo extraño en cualquier caso, estaba ocurriendo en Albano. Esta sensación se transformó finalmente en algo tan opresivo que acabé por alquilar un carruaje ligero para regresar de nuevo. Llegué a la hostería hacia final de la tarde y sospechaba que no encontraría a mis amigos allí. Efectivamente habían salido a dar un paseo y el dueño de la hostería ignoraba qué dirección habían seguido. No tenía nada que hacer excepto pasear por el pequeño y sucio pueblo hasta su regreso. ¿Recuerdas el convento capuchino a las orillas del lago Albano? Caminé hasta allí y al ver la puerta de la iglesia todavía abierta entré. La penumbra se amontonaba en los rincones, pero el altar, por alguna viadosa razón, desplandecía con un número sorprendente de sirios que parpadeaban de forma pintoresca en la oscuridad. Aquí y allá se adivinaba vagamente una figura arrodillada. Era una bella muestra de chario oscuro y me senté para disfrutarlo. En ese mismo momento me percaté del aspecto de intensa devoción de una joven dama que se sentaba cerca de mí. Tenía las manos unidas sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia atrás. Sus ojos extrañamente abiertos permanecían fijos en el luminoso altar. Al calor del hogar es siempre fácil inventarte historias. Esta joven parecía estar leyendo una extática visión a la luz de los sirios. Su expresión era tan particular que por un momento transformó su rostro y me permitió percibir con repentina sorpresa que se trataba de Adina. Busqué a sus compañeros a mi alrededor pero era evidente que estaba sola. Me pareció entonces que yo no tenía ningún derecho a observarla de forma encubierta, pero aún así fui incapaz tanto de molestarla como de retirarme y abandonarla. estando próxima la noche, ¿cómo era posible que no hubiera nadie con ella? Concluí que estaría esperando al resto. Scrooge, tal vez. Había entrado para ver la puesta de sol desde la terraza del jardín del convento. Un privilegio reservado a los hombres. Y la señora Wattington estaría paseando por los alrededores de la iglesia tomando apuntes mentalmente para un boceto. Me elegí. Di una vuelta a la iglesia y me aproximé a la muchacha, que se encontraba al otro lado. En esta ocasión mi cercanía la sobresaltó. Apartó los ojos del altar, los posó sobre mi rostro y me miró, pero no dio ninguna señal de reconocimiento. Por fin, se levantó lentamente y advertí que me había reconocido. ¿Se estaba convirtiendo al catolicismo y preparándose para abandonar a sus heréticos amigos? La saludé, pero ella continuó mirándome con una intensa seriedad como si sus pensamientos le apremiaran más allá de las frívolas cortesías. No parecía nerviosa en lo más mínimo. Como había temido que lo estuviera por haber sido observada, parecía inquieta y agitada de forma más profunda. Por lo visto no estaba del todo equivocado a sospechar que algo extraño estaba ocurriendo en albano. Mi querida dama, ¿qué hace en esta iglesia solitaria? Pregunté de forma abrupta. Estoy pidiendo luz, repuso. Espero que la haya encontrado, respondí sonriendo. Eso creo. Y se movió hacia la puerta. Estoy sola, añadió. ¿Me acompañaría a casa? Aceptó mi brazo y salimos, pero se detuvo frente a la iglesia. Dígame, dijo de repente. ¿Es usted muy amigo de Mr. Scropp? Si me tiene por tal debe preguntárselo a él, respondí. Por mi parte aspiro al menos a tener el honor de serlo. La vehemencia de su conducta me causó reparo e intenté hallar refugio en el humor. Dígame entonces una cosa. ¿Soportaría una decepción? ¿Una profunda decepción? Ella parecía suplicarme que dijera que sí. Pero presentí que tenía un plan entre manos y por mi parte carecía de autoridad para otorgarle ninguna concesión. La observé durante un momento. Sus solemnes ojos parecieron crecer y crecer hasta que hicieron de su entero rostro una muda súplica. No, dije con resolución. No, decididamente no. Suspiró profundamente y continuamos caminando. La muchacha parecía estar absorta en sus pensamientos. No prestó atención a mis intentos de conversación y tuve que esperar hasta que alcanzamos la hostería para averiguar por qué se encontraba sola en su visita a los capuchinos. Sus compañeros habían regresado y, por ellos, tras su bienvenida, supe que los tres habían salido juntos pero que a continuación Adina se había quejado de fatiga y le dieron permiso para regresar a casa. Si me canso por el camino, había dicho, entraré en una iglesia a descansar. Se sorprendieron al no haberla hallado en la hostería y agradecían que me hubiera encontrado con ella. Evidentemente ellos también se habían dado cuenta de que la joven actuaba de una manera extraña. La señora Wattington mostraba una sonrisa forzada y Scropp no sonreía en absoluto. Adina se sentó en silencio y cogió su labor. No nos figurábamos siquiera calladamente que estuviera nerviosa. Si lo estaba no se trataba de un nerviosismo común. Reclinaba la cabeza serenamente sobre su bordado y daba las puntadas con una mano que carecía del más ligero temblor. Un poco más tarde cenamos. La cena transcurrió de forma un tanto opresiva y una vez terminada agradecí la propuesta de Scropp de salir a fumar un habano al jardín. Resultaba evidente que el pobre Scropp era infeliz, pero apenas me aventuraba a esperar que me explicara de buenas a primeras lo que pasaba con Adina. Se me ocurrió espontáneamente que ella podía haberse mostrado dispuesta a despedirse de su compromiso y, si Scropp unas cuantas oportunidades para que lo dijera, pero era evidente que no podía confiar en sí mismo para expresar sus temores. Con el fin de dar un estímulo a nuestra conversación, le recordé nuestra proximidad a Laritia y le pregunté si había alcanzado a ver en alguna ocasión a Angelo Beati. Varias, dijo. Me lo he cruzado en el pueblo y por los caminos unas cuantas veces. Me mira descaradamente y prosigue su camino. Se venga de mí echando fuego por sus ojos negros. Ya ves, qué temible es. No se venga en absoluto echando fuego por los ojos, dije entonces. Merodea alrededor de la hostería por la noche y deambula por el jardín mientras duermes, como si pensara que puede ocasionarte pesadillas por mirar fijamente a tus ventanas. Y describí nuestro reciente encuentro el amanecer. Scropp clavó su mirada en mí con gran sorpresa. Entonces empezó a ruborizarse con una ira creciente. —¡Maldito idiota entrometido! —exclamó. —Si no sabe dónde debe detenerse, yo le enseñaré. —¡Págale! —exclamé resueltamente. —Compraré una fusta y probaré sobre su ancha espalda. —Creo que entonces introduje las manos en los bolsillos y me alejé tranquilamente silbando. Pasar a lo que pasase renunciaba a ejercer de mediador. Pero no porque estuviera enojado, pues sentía una lástima algo irracional que aumentaba de forma extraña ante la carencia de flexibilidad de mi amigo. Scropp permanecía de pie, aspirando con melancolía al humo de su puro, y para demostrarle que no me había rendido del todo, le pregunté finalmente si ya se había fijado la fecha de la boda. Poco antes me había indicado que esta cuestión estaba todavía por definir y que la señora Waddington prefería dejarlo así. Tardó un poco en responder y me miró fijamente. —¿Por qué lo preguntas justo ahora? —Bueno, mi querido amigo, amistosa curiosidad —respondí. Arrojó al suelo nerviosamente lo que quedaba de la vano. —No, no, no es amistosa curiosidad —exclamó. —Has notado algo, sospechas algo. Como insistía, confesé que así era. Me parece que esa bella muchacha está nerviosa y preocupada y me preguntaba si habría discutido. Él pareció aliviado de que alguien le obligara a hablar. —Esa bella muchacha es un misterio. No sé qué le ocurre. Todo resulta muy doloroso. Es una criatura muy extraña. Jamás sospeché que hubiera un obstáculo en nuestra felicidad. A nuestra unión. —Nunca he reclamado ni prometido nada. No es su estilo ni su naturaleza. Siempre ha sido humilde, servicial, delicada, así como extremadamente agradecida ante cualquier muestra de ternura. Hace tres o cuatro días. Me parecía que era así, más que nunca. Pero su habitual delicadeza se ha transformado en una especie de contraído y casi doliente desprecio hacia mis atenciones. Mis pequeños, mis tonterías de enamorado. Es como si la oprimieran y la mortificaran, como si prefiriera que me comportara más discretamente. En un primer momento no me di cuenta de que lo que la apenaba no era el exceso de mi dedicación sino mi dedicación en sí. El hecho mismo de mi amor y de su compromiso. Cuando lo entendí, fue como si me hubiera bofeteado. No sé qué demonios he debido hacer. Las mujeres son seres incomprensibles. Y sin embargo, Adina no es caprichosa en el sentido vulgar de la palabra. La señora Waddington me dijo que se trataba de una actitud juvenil a la que no debíamos darle importancia, que era algo pasajero. He esperado, pero la situación no se arregla. Tú mismos averiguadó que había un problema sin que te dijera nada. Con que estas son las penas de amor, continuó tras reflexionar por un momento. Ignoraba que estuviera enamorado de tal forma. No recuerdo con qué insensateces bien intencionadas pretendía consolarle. Cuando la señora Waddington apareció repentinamente y lo llamó aparte. Tras unos momentos de conversación en voz baja, Scropp regresó rápidamente a la casa. La señora Waddington permaneció conmigo. Como parecía profundamente alterada y dado que ambos habíamos analizado a menudo la situación y las perspectivas, le informé inmediatamente de que Scropp me acababa de relatar los problemas que le preocupaban. Han sido muy inesperados, exclamó. Es como un rayo en un cielo despejado. Justo ahora Dina ha dejado a un lado su labor y muy seria me ha dicho que deseaba ver a Scropp a solas. Y me ha solicitado que le llamara. Le he preguntado discretamente qué era lo que le ocurría, así como lo que tenía intención de decirle. Me ha mirado un momento como si fuera yo una niña de cinco años que interrumpe las oraciones familiares y levantándose delicadamente me ha besado y me ha dicho que lo sabría todo a su debido tiempo. Tendré intención de permanecer en esa misma ciudad fantasmal e informar a Scropp de que, en resumidas cuentas, ha decidido no casarse con él. ¿Qué es lo que ha hecho el pobre hombre? Ella ya no le ama, sugerí yo. ¿Por qué así de repente? Tal vez no ha sido tan repentino como usted imagina. Estas cosas ocurren en los corazones de las jóvenes como una paulatina revisión de una primera impresión. Sí, pero no sin un momentivo concreto. Sin otro capricho. Sé que Dina es antojadiza para empezar y dicho con todo respeto, el que aceptara al pobre Sam fue algo extravagante, pero si le eligió deliberadamente, ¿qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión en una palabra? La única explicación posible sería que nuestra joven dama hubiera trasladado sus afectos a otro sitio, pero eso es imposible. ¿Absolutamente? Pregunté. Por supuesto. Juzgue usted mismo. ¿Quién sería? Dígame. No ha visto a otro hombre durante un mes. ¿Quién podría haberla cautivado tan misteriosamente? El pequeño jorobado que nos trae mandarinas cada mañana. Tal vez ha entregado su corazón al príncipe Doria. Creo que ha visitado su villa allá, lejos. No fui capaz de sonreír ante este leve sarcasmo. Me preguntaba a mí mismo, al tiempo que me asombraba. ¿De verdad que no ha visto literalmente a nadie más? Pregunté cuando mi sorpresa me permitió respirar. No puedo responder por quien haya podido ver, no es ciega. Pero no ha hablado con nadie más ni nadie ha hablado con ella, eso es muy cierto. Enamorarse por la vista, únicamente por la vista, solía ser común en las novelas que yo devoraba cuando tenía quince años. Pero dudo que eso exista en ningún otro lugar. Tenía una pregunta en la punta de la lengua, pero dudé algún tiempo antes de aventurarme a hacerla. Vacilé unos instantes en silencio, y finalmente la pronuncié con una disculpa a modo de prólogo. —¿En qué lado de la casa se encuentra el dormitorio de Adina? —Perdone, pero ¿a dónde quiere ir a parar? —dijo la señora. —A este lado. —Mira hacia el jardín. Allí está, en el segundo piso. Por favor, ¿cuál es? —La tercera ventana, la que tienen los postigos sujetos con un pañuelo. Los postigos y el pañuelo adquirieron repentinamente para mí una misteriosa fascinación. Los miré durante un tiempo, y cuando dirigí la mirada de nuevo a mi compañera nuestros ojos se encontraron. Ignoró lo que pensó, lo que pensó que yo pensaba. Considere que podría estar sacado de una novela una cosa tal como enamorarse por la vista, o que una fantasiosa muchacha occidental mantuviera desde su ventana un mudo diálogo con un apuesto y ofendido joven italiano en un jardín estrellado. Desde su propia y repentina impresión la señora Waddington pareció retroceder lentamente, se estremeció y, envolviéndose en su chal, se encaminó en dirección a la casa. —Lo que hay que hacer —dije ofreciéndole mi brazo— es abandonar al vano mañana. Nos detuvimos en la escalera interior. La señora Waddington era reacia a interrumpir la entrevista entre Adina y Scropp. Mientras dudaba acerca de si dar la vuelta a la puerta de su salón se abrió, dando paso a la muchacha. Scropp permanecía de pie tras ella. Se encontraba muy pálido, con el rostro desvirtuado por una emoción que parecía decidido a reprimir. Ella también se mostraba pálida, pero sus ojos brillaban como dos antorchas avivadas por el viento. Al encontrarse con la señora Waddington, la joven se detuvo y permaneció un momento ante ella, con la vista baja, dudando. Entonces le tomó ambas manos y la besó en silencio. Después la muchacha se volvió hacia mí y dijo, Buenas noches, extendiéndome su mano que tomé en la mía, imagino con una delicada devoción, pues de alguna forma estaba profundamente impresionado. Había una fuerza indefinible en la muchacha, ante la cual uno debía de retroceder. Se demoró por un instante y rápidamente desapareció por el oscullo pasillo en dirección a su dormitorio. La señora Waddington posó su mano amablemente sobre el brazo de Scrooge y le condujo de nuevo al salón. Era evidente que no estaba dispuesto a mostrarse afligido. Su orgullo estaba herido y ardiente, lo que alimentaba su autocontrol. —Nuestro compromiso está roto —dijo simplemente. La señora Waddington cruzó las manos. —¿Y cuál es el motivo? —Ninguno. Era algo cruel, sin duda, pero... ¿Qué podíamos decir? La señora Waddington se hundió ella sola observando al pobre hombre con una muda y maternal compasión. Su lástima, abrumadora y suave, irritaba a Scrooge, quien tomó un libro y se sentó dándole la espalda. Yo cogí otro, pero fui incapaz de leer. Permanecía sentado observando cómo Scrooge nunca pasaba de página. La señora Waddington finalmente dirigió su mirada hacia mí de forma ansiosa y suplicante. Se removía inquieta en su asiento y trataba de transformar los vagos presentimientos que le habían sugerido en el jardín en algo que fuera verosímil. En aquel momento no podía ofrecerle ninguna explicación que no hubiera sido una ofensa gratuita a Scrooge. Sin embargo, me sentía cada vez más y más nervioso. Mis propias y vagas conjeturas me oprimían. Finalmente, arrojé mi libro al suelo y abandoné la habitación. La señora Waddington me alcanzó en el pasillo y me pidió que le dijera, en inglés normal y corriente, lo que había querido decir con mis extraordinarias alusiones a una intriga. No tendría sentido, y sería doloroso contárselo aquí y ahora, respondí yo, pero prométame que regresará Roma mañana. Allí podremos tomar aliento y hablar. Nos iremos a toda prisa, se lo prometo, exclamó, y nos separamos. Subí las escaleras para ir a mi habitación y, al hacerlo, escuché como su vestido crujía con su indecisión en el pasillo. Entonces se oyó un golpeteo. La señora Waddington se había detenido ante la puerta de Adina. Me detuve involuntariamente y escuché. Hubo un silencio y luego otro golpe. Otro silencio y un tercer golpe. Después, habiendo perdido aparentemente la esperanza para poder entrar, se alejó y me introduje en mi habitación. Acostarme era inútil. Sabía que no dormiría. Permanecí largo tiempo ante la ventana abierta preguntándome si tenía algo que decirle a Scrooge. Al cabo de media hora, bajé a pasear de nuevo por el jardín y caminé sin rumbo por todos los senderos vacíos. Observé una luz en la ventana de Adina. No. Me parecía que no había nada que fuera capaz de decir a Scrooge, salvo que debía abandonar al vano al día siguiente y Roma e Italia tan pronto como fuera posible, que esperara un año y entonces probara suerte de nuevo con la señora Washington, que probara de nuevo suerte con Adina. Cercana a la mañana, me dormí. El desayuno se servía en el salón de la señora Washington. Scrooge apareció puntualmente, tan pulcramente afeitado y peinado como si todavía debiera rendir tributo a un par de ojos azules. Era evidente que se sentía menos sereno de lo que aparentaba. Nunca puede resultar agradable encontrarse en el desayuno con la joven que le ha rechazado a uno la noche anterior. La señora Washington se hizo esperar durante un tiempo, pero finalmente apareció con una energía inusual. Su atractivo rostro se mostraba sonrojado de la frente a la barbilla y en su mano apretaba una arrugada. Se arrojó sobre el sofá y estalló en lágrimas. Apenas tuve tiempo de decir a la sonriente camarera que abandonara la habitación. —¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! —exclamó entre sollozos. —¡Oh, la alocada, malvada y desagradecida niña! Scroop, por supuesto, no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, pero ya la entendí con más prontitud y aún así creo que emití un largo silbido. Scroop permanecía de pie mirándola mientras ella mostraba bruscamente la arrugada nota. Pretendía decir que a Dina, que a Dina nos había abandonado por la noche, lo que resultó ser un espanto demasiado abrumador para su mente desprevenida. Su aturdido estupor era un signo casi conmovedor de la ausencia de cualquier pensamiento que pudiera haber herido a la muchacha. Advirtió por mi rostro que yo sabía algo y permitió que cogiera la nota de la mano de la señora Waddington y la leyera en voz alta. Adiós a todo. Pensad que estoy loca, si queréis. Nunca lo podría explicar. Olvidadme y creed que soy feliz, feliz, feliz. A Dina. Posé mi mano sobre el hombro de mi amigo que incluso entonces parecía incapaz de comprender. Ángelo se ha tomado finalmente su venganza. Pronuncié con seriedad. Ángelo, exclamó. Un mendigo italiano, es mentira. Negué con la cabeza y le di unos golpecitos en el hombro. Ha perseguido su recompensa. Es un tipo inteligente. Se dio cuenta de que yo conocía la historia y respondió de manera lenta y distraída con un ardiente sonrojo. Fue un acontecimiento de lo más extraordinario. Dispusimos de largo tiempo para hablar de ello una y otra vez, y aún así nunca llegamos a entenderlo realmente. Ninguno de mis compañeros volvió a ver a la muchacha de nuevo. Scorp solo la mencionó en una ocasión. Durante una semana deambuló de un sitio a otro en un silencio absoluto. Cuando por fin habló me di cuenta de que ya no había vuelta atrás y de que iba a ser un chico, un cínico profesional el resto de su vida. La señora Waddington, como he dicho, era una mujer de buen corazón. Mejor todavía era una mujer justa. Pero te aseguro que nunca perdonó a su hijastra. En años posteriores, conforme he ido envejeciendo, he sentido una creciente satisfacción por el hecho de, como se dice, haber presenciado este episodio. Como mera acción, me pareció realmente espléndida y, al juzgar la naturaleza humana suelo sopesarla mentalmente, en contraste con el espectáculo, el espectáculo perpetuo de los intensos impulsos malgastados en debilidad y pervertidos con la prudencia. Es cierto que no hubo prudencia alguna en este caso, pero sí hubo una pasión ardiente verdadera y auténtica. Vemos la primera todos los días y la segunda una vez cada cinco años. En más de una ocasión me aventuré a airear esta herejía ante la bondadosa viuda, pero siempre me interrumpía de forma instantánea. —Aquello fue odioso —decía—, doy gracias al cielo de que el padre de la muchacha no viviera para verlo. No terminamos aquel sombrío día en Albano, sino que regresamos a Roma por la noche. Antes de partir pude hablar con el padre Girolamo de Laritia, que no me impresionó como el hombre santo que su sobrino había descrito. Era un viejo sacerdote de tez morena y amarillenta y bajo de estatura. Tenía una mirada poco honrada, muy capaz de enseñar a su atractivo sobrino a jugar sus cartas. Pero no malgasté mis reproches con él, únicamente deseaba saber a qué lugar ángelo había llevado la muchacha. Conseguí la información con dificultad y sólo después de una solemne promesa de que si Adina reiteraba en viva voz a una persona enviada por sus amigos, la afirmación de que era feliz, éstos no tomarían ninguna medida para rescatarla. Se encontraba en Roma y esa ciudad sagrada debían dejarla. —Recuerde —dijo el padre en voz muy baja— que es adulta y dueña de sus actos y que puede hacer lo que desee con su dinero. Tiene una buena cantidad, ¿eh? Poseía menos de lo que él pensaba, pero era evidente que el padre sabía de lo que hablaba. Fue él, admitió, quien había unido a la joven pareja en matrimonio el día anterior. La ceremonia había tenido lugar en la pequeña y antigua iglesia circular de la colina, en Albano, a las cinco de la mañana. —¿Sabe, señor? —dijo frotándose lentamente sus manos amarillentas—. Ella se había encaprichado en gran manera. Evité hacer cualquier comentario que le diera oportunidad de recordarme que Ángelo tenía una rencilla que saldar y, por su parte, expresó la convicción de que su sobrino era el tipo más dulce del mundo. Le escuché a partir el silencio. Mi curiosidad al menos no estaba satisfecha en lo que a Ángelo se refería. La señora Waddington también tenía más curiosidad de la que reconocía. Su naturaleza amable se preguntaba, bajo el reproche de su indignación, cómo estaría viviendo la muchacha y si los olores de su inmueble serían efectivamente insoportables. Fue, por tanto, aquella tácita petición la que me llevó a visitar la morada de la joven pareja en los alrededores de la plaza Barberini. Las dependencias eran modestas, pero daban a los viejos y pintorescos jardines de los frailes capuchinos, y en lo que se refiere a los olores, no noté nada peor que en el intenso aroma de un gran ramo de claveles en una vasija verde sobre el alféizar de una ventana. Ángelo permanecía de pie allí, aparentando ser el héroe ideal de su historia de amor, al tiempo que desmenuzaba uno de los claveles. Me miró de forma tímida y algo fría al principio, como si estuviera preparado para ponerse firme contra un posible disputa, pero cuando advirtió que no tenía intención alguna de hacer alusión al pasado, permitió que su moreno sembrante dejara traslucir su serena complacencia. No me encontraba más dispuesto de lo que había estado la semana anterior a considerarlo como un mal tipo, pero era cierto que el joven era un misterio. Su personalidad era un gran enigma, comparable al del método empleado en su conquista. No pretendo afirmar si estaba enamorado, pero creo que él ya había olvidado cómo le había llegado la felicidad y se deleitaba en ser adorado con una especie de placer primitivo, natural y sensual. Era como la cálida luz del sol o como un abundante buen vino. No creo que su suerte le sorprendiera en lo más mínimo. En el fondo de cada auténtico corazón romano, incluso si palpita bajo los harapos de un mendigo, encontrarás el indeleble convencimiento de que todos somos unos bárbaros y que debemos rendirles tributo. Ángelo había sido acogido con todas sus grotescas supersticiones, pero... ¿qué clase de futuro prometían estas a Adina? Le pedí permiso para hablar con ella. Encogiéndose de hombros dijo que la muchacha era libre de elegir y se dirigió con mi petición a una habitación contigua. La elección por parte de ella, al parecer, fue difícil. Esperé un tiempo, preguntándome qué aspecto tendría la joven al otro lado del horrible abismo al que había saltado de forma tan audaz. Adina apareció al fin. Inmediatamente percibí que estaba contrariada por mi visita. Deseaba olvidar por completo su pasado. Estaba pálida y muy seria, y parecía llevar una glacial máscara de reserva. Si antes me había parecido una criatura extraña, no me ayudaba a entenderla al verla allí, junto a su insólito marido. Mis ojos fueron del uno al otro y, supongo, traicionaron mis pensamientos. Ella me solicitó repentinamente que la informara de mi encargo. Me han pedido que averigüe si usted es feliz. La señora Waddington no está dispuesta a abandonar Roma mientras haya una posibilidad de que... Dudé acerca de la palabra que utilizar, pero ella me interrumpió. De que me arrepienta, es lo que trata de decir. Fijó sus ojos en el suelo por un momento y los alzó repentinamente. La señora Waddington puede irse de Roma, dijo en voz baja. Me di la vuelta en silencio, pero esperé un momento algún pequeño mensaje de despedida. —¡Sólo pido que se me olvide! —añadió mientras me observaba. Se dice que el amor es la pasión egoísta por excelencia. Si es así... Adina lo había demostrado con creces. —No puedo prometer olvidarlo —le dije. Usted y mi amigo aquí, presente, merecen que se le recuerde. Ella se apartó. Ángelo pareció aliviado por el cese de nuestra conversación en inglés. Me abrió la puerta y se detuvo un momento con una sonrisa elocuente y deliberada. —Ella es feliz, ¿verdad? —preguntó. —Eso es lo que dice. Puso su mano sobre mi hombro y exclamó. —Yo también soy feliz con ella. Ella es mejor que el topacio. —Es usted un tipo extraño —exclamé. Y abriéndome paso, me alejé rápidamente. La señora Waddington concedió a su hijastra otra oportunidad para arrepentirse demorándose en Roma quince días más. Quedó decepcionada porque no fui capaz de llevarle información relativa a cómo Adina había evadido la vigilancia, cómo había puesto en marcha su juego y lo mantuvo en secreto. Por mi parte creía que el galanteo había sido muy breve y que hasta que ella salió furtivamente de la casa la mañana anterior a su fuga para encontrarse en la iglesia con el padre Girolán y su nobrio, apenas había escuchado el sonido de la voz de su prometido. Hubo señales, miradas y otros tácitos votos, dos o tres notas quizá. La señora Waddington nunca supo quién era Ángelo exactamente y que nos había garantizado en un principio el honor de sus atenciones. Para ella era suficiente que fuera un italiano pintoresco y sin amigos. Donde todo era un doloroso enigma, una sombra o dos más de oscuridad apenas importaban. Scropp, por supuesto, nunca intentó dar explicaciones de su propia ceguera, aunque para sus adentros este episodio debió haber sido amargamente extraño. Habló únicamente de Adina, como dije, en una sola ocasión. Él sabía por instinto, por adivinación, pues yo no se lo había dicho, que yo había ido a verla y ya tarde en la noche siguiente a mi visita me propuso dar un paseo por las calles. Era una suave y húmeda noche, con unas masas de nubes vagas y dispersas a través de las cuales la luna flotaba suavemente. Un cálido viento del sur se había introducido por el oscuro corazón de la ciudad. —Vayamos a San Pedro para ver cómo juegan las fuentes a la caprichosa luz de la luna —dijo. Cuando alcanzamos el puente de San Ángelo, se detuvo y asomándose al pertín miró el Tíber. Finalmente, y alzándose de nuevo de forma repentina, preguntó— —¿La has visto? —Sí. —¿Qué te dijo? —Que era feliz. —Permaneció en silencio y continuamos andando. A medio camino sobre el puente, se detuvo de nuevo y contempló el río. Entonces sacó de su bolsillo un pequeño estuche de terciopelo, lo abrió y dejó que algo brillara la luz de la luna. Era el hermoso haciago topacio imperial. Me miró y supe lo que su mirada significaba. Hizo palpitar mi corazón, pero no dije no. La gema dorada con sus crueles símbolos había sido una maldición. Dejemos que regrese al enmohecido submundo del pasado romano. Así, una de sus manos con firmeza, él estiró la otra y, con un elegante ademán, arrojó la brillante joya al oscuro río. Allí yace. Algún día, supongo, excavarán el tíber buscando tesoros y probablemente destierren nuestro topacio y lo identifiquen. Pero ¿quién podrá asociar este apasionado entreacto humano con su sepultura centenaria? Fin 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 Gracias.